Amigos, de inmediato hacemos un contacto con Luis Araujo, quien se encuentra en la Plaza Bicentenario de Miraflores, con importante información. Sí, buenas tardes a todos los usuarios, usuarios de la zona de televisión. En efecto, hacemos este pase de la Plaza Bicentenario del Palacio de Miraflores, lugar donde en estos momentos se hace espera el Presidente de la República, Nicolás Maduro Moros, quien se va a sumar a lo que será la rendición de cuentas de la clase obrera organizada de la Universidad Bolivariana de Trabajadores Jesús Rivero. En el marco de la gestión directa y democrática de la dirección del proceso social del trabajo, trabajadores que han venido formándose con el fin de seguir haciendo aportes concretos a la sociedad venezolana a través de esta iniciativa que promueve a través del poder popular universidades que transforman el conocimiento en hechos concretos para el desenvolvimiento del pueblo a través de maquinarias y demás aportes que hacen estos hombres y mujeres de la patria. Aquí, en este momento donde nos encontramos, hay una serie de stand dispuestos para presentar parte de esos productos elaborados por los trabajadores que durante más de cuatro años han estado al frente de esta carrera en una formación diaria práctica para que de esta manera puedan ellos con estos aportes y con esos elementos hacer un desarrollo productivo con sus propias manos, incorporándose también a lo que es un trabajo consciente y una formación que rompe con la estructura capitalista donde la formación académica sirve para la acumulación del capital o sirve para la defensa de estos principios de propiedad privada y demás hechos del sistema capitalista que lo que busca es la promoción y la acumulación de capitales y no la superación del ser humano. Por el cambio aquí, donde nos encontramos, precisamente en esta Plaza Bicentenario, observamos a trabajadores que desde sus espacios laborales se han sumado a través de esta Universidad Bolivariana de los Trabajadores Jesús Rivero con sus propias manos, con su iniciativa, con su propio estudio metódico, una metodología de acción y práctica constante para poder ellos con sus propios esfuerzos poder construir los elementos y productos necesarios para el desarrollo de las fuerzas productivas que generen beneficios a la sociedad no para generar acumulación de capital, no para la defensa de la propiedad privada, no para la defensa de intereses sino para hacer aportes concretos al desarrollo social un hecho que rompe también con la dinámica laboral y las relaciones que se dan dentro del sistema capitalista y más bien se pone al servicio el desarrollo del ser humano para poder alcanzar metas superiores. En estos momentos, como le he venido informando, se espera que el Presidente de la República haga acto de presencia en estos espacios donde, como ustedes pueden ver en las imágenes vemos parte de los productos que se van a presentar el día de hoy productos que han realizado los propios trabajadores de esta Universidad de los Trabajadores Valga Redundancia, donde ellos a través de un proceso de praxis cotidiana de investigación y acción participante constante han venido desarrollando estas fuerzas productivas para hacer pequeños aportes que aunque son pequeños productos, vienen a dar grandes soluciones tanto en el ámbito petrolero como en el ámbito petroquímico además de otras áreas de interés fundamental para el desarrollo económico de la sociedad y del pueblo venezolano. Es importante también señalar que estos trabajadores vienen en un proceso de estudio constante a través de esta Universidad que busca potenciar todas estas capacidades y habilidades de los trabajadores venezolanos para convertirlos en ejemplo, no solamente un ejemplo en cuanto al ámbito productivo sino también un ejemplo en la ruptura del orden establecido dentro de las academias o la convencionalidad de la estructura académica universitaria pues estos trabajadores vienen con la finalidad de seguir estos procesos de estudio de formación constante para que puedan elaborar diversa cantidad de proyectos de productos y de iniciativas que darán soluciones concretas al país es importante señalar que esta iniciativa tiene también, se fundamenta en una gran cantidad de principios técnicos, científicos, informativos también como instrumentos de conocimiento sobre lo que es la transición del capitalismo al socialismo no solamente el hecho de romper con la vieja estructura de elaboración y producción del sistema capitalista sino también romper con la vieja metodología de utilización del conocimiento para el enriquecimiento pues aquí el producto más importante o la finalidad de la producción no es el enriquecimiento, no es la defensa, la propiedad privada no es la acumulación de capital sino que es precisamente el aporte social concreto que se genera a una sociedad el crecimiento en la conciencia colectiva de esta masa de trabajadores y por supuesto el desarrollo de una sociedad de manera equitativa para que esta pueda romper con las diferentes trabas que no le permitan alcanzar sus mayores beneficios sociales es decir, es un hecho que sin duda viene a demostrar por qué el presidente de la república, Nicolás Maduro Moros está al frente de esta revolución también laboral ya que viniendo precisamente de la clase trabajadora venezolana enfoca sus esfuerzos en el desarrollo de esta iniciativa académica universitaria que va a dar mucho de qué hablar y ya está generando transformaciones de fondo importantes en la sociedad venezolana como le hemos venido informando aquí son trabajadores quienes han venido adquiriendo este nivel de conocimiento pero además también gran parte de ellos, más de 290 se van a graduar el día de hoy en diferentes áreas del conocimiento sobre todo en el área de ingeniería ya que muchos de ellos en la praxis concreta han desarrollado instrumentos y productos importantes que dan soluciones a nivel de ingeniería en diferentes ámbitos, incluyendo el petrolero ahí hace acto de presencia en estos momentos el presidente de la república bolivariana de Venezuela Nicolás Maduro Moros en compañía de la primera combatiente Silvia Flores en compañía también del grupo de ministros tanto del ministro de educación el pueblo de la preducción universitaria Udberroa así como también el profesor Jesús Martínez y demás autoridades que están y que han hecho posible este logro de los trabajadores venezolanos viene el jefe de esta va a saludar a este grupo de trabajadores que no solamente se gradúan el día de hoy sino que hacen un aporte concreto productivo al desarrollo de las fuerzas económicas venezolanas es decir, es un hecho sin duda histórico donde una universidad ideada por Hugo Chávez con la finalidad de seguir aportando a la sociedad venezolana hoy muestra sus principales aportes a través de productos concretos que demuestran cuál es el esfuerzo de estos trabajadores no es la vieja universidad elitesca que hace tesis pragmáticas o sobre todo tesis muy abstractas de conocimiento sino que las tesis de estos graduados de la universidad de los trabajadores está allí, es palpable son productos concretos brinden soluciones concretas a problemas específicos la sociedad venezolana es un hecho que rompe sin duda alguna con esa vieja forma de entender el conocimiento y de generar profesionales que al final sirven al sistema capitalista escuchemos palabras del jefe de estado también mientras saluda a las autoridades aquí tenemos a representantes de tres empresas ocupadas y recuperadas por la clase obrera Caldery, Indorca y Equipetrol yo quiero que ellos mismos les pongan lo que están realizando adelante Luis buenas tardes señor presidente es un orgullo estar aquí con usted yo represento a la empresa Equipetrol nosotros somos fabricantes de válvulas en exclusiva teníamos una válvula estrella que era la válvula multipuerto esta válvula era la que ahorraba la cantidad de manifold para la extracción de crudo esta válvula es capaz de extraer el crudo de siete pozos diferentes para una sola salida de prueba también fabricamos lo que eran las válvulas de tapón de dos a veinte pulgadas esta empresa fue abandonada por el patrono una vez que fue abandonada por el patrono bueno el patrono era Oscar Jiménez la abandonó en el año 2012 dejó a cargo un representante de la empresa si ahora se fue representante de la empresa y nosotros la recuperamos a partir del 2013 todos los trabajadores estamos ahí enlazados para la recuperación de esta empresa quisiera acotar que estuvimos un tiempo en un limbo jurídico no podíamos contratar con PDVSA que era nuestro único cliente hasta que gracias a los ingertos socialistas nos hemos enfocado a un nuevo proyecto que se llama el cabezal de pozo BC Perro-Oraima estamos fabricando ya fabricamos dos cabezales estamos ahí esperando para la fabricación de diez cabezales y hemos estado en reuniones para fabricar 250 cabezales que necesitan para este año este es para la extracción de petróleo también tenemos un proyecto nuevo que es la sustitución de importaciones por los dientes de las mordazas BCP esto es la que agarra los tubos que perforan el pozo para la extracción de petróleo también ¿y qué tenemos por aquí? por aquí esto también lo fabricamos nosotros estos son los codos giratorios que se utilizan en la tubería y ¿está en capacidad de fabricarlo? sí, todavía de hecho tenemos un stock de varios productos de estos y también inclusive de válvulas esperando para la venta también podemos fabricar todo tipo de válvulas comenzando desde desde la extracción de pozo hasta el final ¿no? que son estas válvulas de 6, 4 pulgadas todas estas válvulas que aparecen aquí nosotros éramos los fabricantes de estas válvulas y por supuesto estamos esperando la contratación para si si nos pueden apoyar en la fabricación de esa válvula gracias Luis Marcano muchas gracias le estaba diciendo al presidente de PDVSA y al ministro de petróleo que tienen que garantizar que PDVSA se articula como el gran motor de los motores que significan ustedes allí en la base hay que hacer los contratos rápidos contratos de largo plazo 10, 15 años ¿no? estos son la garantía de la independencia económica porque la clase obrera nunca va a traicionar a la patria la clase obrera es la que va siempre adelante y hasta el final hay que garantizar amarrar eso Eulogio sin retardo personalmente esta es la revolución obrera que necesita Venezuela no seguir dependiendo de empresarios corruptos bandidos o de transnacionales que traicionan a la patria siempre buenas tardes presidente en verdad también me siento orgulloso de estar acá representando a la empresa Calder y Refractario una empresa transnacional que también abandonó la instalación en el 2013 pero allí un grupo de trabajadores también asumimos el reto de asumir la batuta de la empresa pues y ponerla a la disposición del pueblo esta es una empresa productora de productos refactarios especiales y piezas monolíticas estas son de las piezas más pequeñas que hacemos tenemos variedades como podemos mostrar acá en el folleto que van piezas de 5 kilos hasta 19 toneladas nuestros productos están destinados a las empresas siderúrgicas sector aluminio PDVSA briqueteras azucareras bueno todos los sectores productivos cementeras alimenticios este estos materiales que están acá viene siendo nuestra materia prima actualmente con la llamada que usted hizo de las instituciones de importación nacional por import por materia prima importación nacional por importación estos ladrillos que usted ve acá son ladrillos que se han instalado en los hornos en el proceso siderúrgico y del aluminio una vez que cumple su vida útil que son desincorporados nosotros los utilizamos si se incorpora para estas empresas ya es un desecho son basura pero para nosotros es una materia prima muy indispensable nosotros la trituramos y lo llevamos a estas fracciones que están acá esto nos permite a nosotros desarrollar un producto terminado con este caso aquí un cemento una de las representaciones que tenemos de 25 kilos también hacemos de 2000 kilos ¿ves? de esto tenemos una variedad eso va dependiendo de la necesidad del cliente ¿ves? este también nos permite hacer esta diversidad de piezas hacemos una gran cantidad a muchas empresas nacionales inclusive aquí tenemos un folleto que puede mostrar diferente forma actualmente estamos haciendo un trabajo internazado con las empresas del sector aluminio en el caso Arcaza Benalum recuperándole productos que en algún momento se vencieron y no pudieron haberse utilizado gracias a la investigación y a través de la universidad de los trabajadores nos ha permitido a nosotros desarrollar desarrollar un producto que ya no se usaba pero que ahora ellos lo están instalando en la recuperación de las celdas electrolíticas eso nos ha permitido a nosotros avanzar y a cumplir con el llamado que esto nos hizo a los trabajadores de la institución de materias primas nacionales por importación bueno presidente una empresa que también nos ha permitido estas tres entidades apoyar a otras empresas a nivel nacional como en el caso La Gaviota fuimos allá y dimos un apoyo a estos compañeros allá para poner en marcha esa empresa en el estado Sucre en el estado Sucre eso fue hace un año nos conseguimos una empresa parada nosotros pudimos un granito de arena para que ellos siguieran adelante ya ellos bueno han hecho bastante también hay que ir andando nuestro propio camino construyendo nuestro camino el camino del socialismo es muy joven para la humanidad apenas hace 100 años un año 17 1917 por primera vez la clase obrera tomó el poder político en la Rusia zarista en un país que en comparación con Europa era un país atrasado y al frente de esa clase obrera estaba un genio de la humanidad Vladimir Ilis Ulyanov Lenin tenemos que rescatar la experiencia histórica que la humanidad ha acumulado en 100 años y el socialismo volvió a rebrotar aquí en tierras latinoamericanas caribeñas en Venezuela tenía que ser en la patria de Bolívar que el socialismo volviera a tomar cuerpo y el socialismo tiene cuerpo en lo productivo en lo económico si la clase obrera asume con el conocimiento que tiene hoy la organización la disciplina el avance educativo cultural de esta época histórica no es la misma clase obrera de hace 100 años en la Rusia zarista o la clase obrera de los años 50 en el mundo que la clase obrera venezolana que tiene una universidad y forja a los mejores profesionales y científicos de la nueva economía que hay que construir no es lo mismo no es lo mismo así que ustedes tienen el conocimiento científico profesional la formación educativa la cultura los valores la disciplina que falta que sigamos dando los pasos uno dos tres sobre la base de la experiencia concreta el conocimiento de la clase obrera es concreta porque su trabajo es concreto entonces no se va por las ramas la clase obrera va directo a la solución de los problemas solo la clase obrera tiene la capacidad para ponerse al frente de un nuevo modelo productivo en el país esa es la convicción absoluta que yo tengo así es presidente y entonces todas nuestras empresas todas Corpoelep las empresas del transporte PDVSA todas las empresas de la energía todo el sistema todo el sistema de empresas básicas pesadas socialistas intermedias todo tiene que ponerse al servicio de articular esta poderosa fuerza productiva tenemos que liberar las fuerzas productivas de la patria y tenemos que ir consolidando compañeros los sistemas de dirección de administración de gestión de una nueva etapa una nueva visión de lo que llaman gerencia gestión administración nueva nuestra para que sea eficiente también para que sea eficiente también no me equivoqué pido perdón para que sea eficiente y eficaz y honesta y rompa todos los caminos de la corrupción de la burocracia que mira la han metido por todos lados la gran guerra que le tienen a Venezuela es inyectarle el virus del capitalismo salvaje la corrupción el sálvese quien pueda el no me importa el otro el robo y no me importa no y el gran escudo nuestro es el moral el ético el producir con un concepto de producir para la patria el concepto de la solidaridad la honestidad absoluta el dar por los demás como si lo estuviéramos dando para nosotros mismos el cristianismo verdadero por allá anda el padre Numa Molina que acaba de regresar del Vaticano y sabe bastante de cristianismo yo prometí que no iba a hablar mucho porque que era afectado de la garganta ayer estuvimos en el estudio ya de no lo vieron corazón salsero entonces el aire estaba muy frío y nos pegó en la garganta todo frío y con ácaros así que yo prometí no hablar mucho le doy la palabra a quien la tiene que tener siempre la clase obrera José Sedeño clase obrera machista porque es puro hombre mira solo una mujer por allá buenas tardes presidente José Sedeño de Industria Indorca Lorinoco una empresa metalmecánica también fue abandonada por el mismo dueño ya que Equipetor de Indorca ha sido el mismo dueño que se dedicó a la guerra económica de los años 2010 en adelante este patrón dejó abandonada a esta clase obrera también de Indorca y asumimos el reto porque se equivocó pensaba que los trabajadores iban a abandonar esa lucha pero aquí estamos los trabajadores todavía resistiendo tres años en la empresa resguardando nuestra empresa resistiendo y avanzando bueno no podemos quedar en la resistencia tenemos que avanzar consolidar expandirnos crecer visualizar un país en vías de ser potencia en desarrollo bueno sí entonces de esa resistencia fue a través gracias a Dios y al ministro acá que nos entregaron la resolución y podemos seguir nosotros adelante encadenado luego con la universidad bolivariana de los trabajadores para poder salir adelante con todas estas luchas que teníamos presente señor presidente a continuación pues les vamos a presentar un antes y un después de Indorca en el tiempo privado Indorca se mantenía de la producción de acoples roscados bajo la norma API 5CT esto es totalmente petrolero Indorca tiene la capacidad de producir dos mil acoples de este tipo desde dos pulgadas y media hasta dieciséis pulgadas también teníamos para las empresas básicas de toda la zona como podrá ver por acá presidente la reparación de cuerpos de carros por tabarrote esto es importante para la elaboración de pellas sin pellas y sin estos cuerpos no hay acero posible acá en Venezuela presidente también tenemos la rectificación de rodillos que son recargados a través de máquinas de arco sumergido eso lo han sometido a un alivio de tensión y luego un mecanizado final para que se pueda laminar en planchones ese mismo equipo que puede ser laminado para sacar o latas y el tipo de cualquier tipo de espesor de plancha ese antes se ha convertido gracias a la universidad bolivariana los trabajadores en otras investigaciones que hemos hecho y los estudios en fabricar otro tipo de equipos por ejemplo acá pues estamos fabricando puntas de ejes y mozos para vehículos y camiones tenemos fabricación de ejes excéntricos tenemos bridas para cierres circulares de los aserraderos así como madera aerolinoco necesita de nuestra ayuda para fabricar estos equipos y a través de los injertos socialistas nos habían metido una mentira de que estas piezas son alemanas aquí están las alemanas y aquí están las venezolanas fabricadas por nosotros mismos en la lucha que dimos nosotros saliendo desde como estábamos en nuestra situación porque lo importante es salir a toda parte del país a tender nuestra mano y a llevar conciencia a los demás compañeros trabajadores esta es la parte de la gaviota estos equipos como lo podemos ver por acá se llaman churres de cierre de las latas herméticamente alemana en cinco días nosotros la fabricamos y se la llevamos a los compañeros de allá de la gaviota y pudieron poner aquí está mira la alemana y la venezolana tenemos capacidad para todo tenemos también para aquí para los aserraderos la fabricación de jaivas no hace mucho cuando usted estuvo por allá por madera aerolinoco pudo ver a los vehículos con este tipo de garras para levantar los trozos de madera correcto tenemos la capacidad de fabricar y su reparación para atender la mano a estos compañeros de esta empresa también tenemos que fabricar otras partes como son poleja de cinco canales los acoples de sidor y una cantidad de serie a grafito de roinoco es otra empresa nuestra le fabricamos unos hilos con capacidad de seis toneladas para almacenar su grafito y poder transportarlo hasta sidor y uno de los elementos más importantes a través de los injertos socialistas de nuestro cabezal de pozo que importado estaba costando 66 mil dólares nosotros 22 mil pudimos fabricar con tecnología venezolana sin ingeniería solamente trabajadores con capacidad y con ganas de producir pudimos desarrollar este equipo en un mes más nada más nada articularse articularse para desarrollar la venezuela potencia y más adelante nosotros exportar todos estos equipos hoy consolidar los felicito José Sedeño José Guerra y José Marcano Luis Marcano los Luises y los José camaradas por aquí estamos con Seferino mira como la canción José Luis Seferino Seferino Millán Buenas tardes camarada presidente nosotros venimos de San Tomé y le vamos a hacer la exposición de una válvula automatizada de dos pulgadas lo que nos permite nosotros como clase obrera consciente transformar la realidad pues esta válvula tiene la capacidad de el fluido que puede ser de un tanque de lavado que existe mucho dentro de la industria petrolera a través de una señal que viene de un PLC nosotros lo podemos simular aquí con un inyector de corriente el cierre y la apertura de esta válvula mecánica que fue construida por nosotros los trabajadores esto es cabilla de balancín que es desecho dentro de la industria petrolera y nosotros le transformamos esto que lo usa la industria lo usa la le vamos a decir una empresa alemana no queremos decir el nombre pero fabrica esto y es desechable de un solo resorte y la importa la industria petrolera cuesta un dinero bastante importante hasta un 60% pudiera ahorrarse en la empresa PDVSA así es y así tiene que ser y tiene que ser así porque es un legado de nuestro comandante Chávez y nosotros pensamos que la clase obrera consciente tiene que ir transformando la realidad de todo el proceso productivo entre la industria petrolera y por eso nosotros creemos que que impulsando todos estos proyectos estudios en la universidad bolivariana de los trabajadores ¿verdad? ¿qué has estudiado hoy? la ingeniería eléctrica ingeniería eléctrica correcto ¿a qué nivel está? nos estamos graduando ahorita ¿tú te estás graduando hoy? ingeniero seferino ingeniero de la patria mira graduado en la universidad de la clase obrera gracias que lleva el nombre de Jesús Rivero ese es el trabajo de grado podemos hacerle una presentación ¿para qué estoy aquí? vamos a darle ¿puedo meter la mano? para que ustedes vean 30 PSI y las pruebas son co-20 ello va a modular el cierre y la apertura desde aquí aprovecho para enviarle un gran saludo a la clase obrera petrolera que nos está viendo a lo largo y ancho del país hermanos y hermanas vanguardia de la patria libre e independiente que viva PDVSA que viva la clase obrera aquí presidente vamos a modular ahí va para el cierre ahí va para el cierre ahora tiene un 75% de cierre vamos a cerrar un 100% ahí está cerrado un 100% luego vamos con la apertura ahí está un 75% 50% y ahí alcanza la apertura total de la banda un aplauso a la clase obrera apropiada del conocimiento científico cuando la ciencia y la clase obrera se unen la libertad se conquista dice Jesús Martínez que dice Jesús Martínez de toda esta fuerza productiva que la patria va generando desde su clase obrera mira indudablemente que nosotros estamos viviendo una fase del desarrollo porque tal como tú lo dijiste hace 100 años los obreros en Rusia dieron el primer paso pero ellos le dieron continuidad a la comuna de París que hoy se cumple un aniversario más 140 de la comuna entonces aquí en Venezuela bajo la dirección del comandante Chávez nosotros alcanzamos la liberación nacional todas las industrias estratégicas están en manos de la clase obrera no están en manos de la oligarquía ¿verdad? ahora se trata mucho decir ¿sí? 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 ¿sí, Jorge? eso es mucho decir Jesús es lo mismo así es ¿verdad? el compromiso es el mismo mira es mucho decir que la patria tiene en sus manos un poder económico que quizás ninguna otra revolución jamás tuvo y menos en América Latina exactamente por eso es que el imperialismo y las fuerzas de la derecha internacional están enloquecidas y no saben qué hacer con esta Venezuela que tiene toda la potencia que tiene toda la conciencia y toda la capacidad para transmontar estos tiempos y 100 años después de la revolución bolchevique hacer una gran revolución socialista en tierras latinoamericanas por eso lo tenemos locos Jesús Martín ¿qué más tienes tú que agregar? te están escuchando millones de personas a través de Facebook Live Twitter y Perichop bueno, fíjate el presidente Chávez en el texto constitucional y en la ley orgánica del trabajo los trabajadores y la trabajadora dejó un concepto que solamente en la República Boliviana Venezuela está establecido que es el concepto del trabajo como proceso social fundamental para alcanzar los fines esenciales del Estado eso parece no significar nada pero ese romper con la esclavitud del trabajo ya no es un trabajador que actúa aislado sino es la clase o sea ya yo no vivo de un salario sino que yo participo en el proceso y participo en la justa distribución de la riqueza pues bien él le puso como objetivo a ese proceso que en el capitalismo tiene acumular capital en mano de la burguesía en la revolución bolivariana es construir una sociedad justa y amante de la paz es satisfacer las necesidades del pueblo es consolidar la patria y construir la socialista entonces fíjate el reto que hemos asumido es asumir la gestión directa y democrática de esa dirección arrancársela al imperialismo que aún le queda a través de ciertas estructuras burocráticas a través de ciertos compañeros trabajadores de la ideología porque la ideología aunque el capitalismo diga que no le importa la política y que debemos desechar todas las ideologías lo dice algo así como el diablo que dice no el diablo no existe pero se aparece exactamente la ideología se aparece en todas esas conductas en el individualismo en el sálvese quien pueda en el que robo no importa en el egoísmo en la corrupción ahí aparece la verdadera ideología de quien soy y quien no soy y la ideología dominante de las estructuras capitalistas está vigente está allí está como en el aire uno va por ahí y se le pega es como un virus y la única vacuna que hay compañero la única vacuna que hay es forjar muy sólidamente valores morales y una ideología revolucionaria en los valores de Bolívar de Chávez de Cristo nuestro Redentor forjar y que esa forja tenga una expresión material concreta concreta justamente porque hay mucha gente que también habla paja y pistoladas bastante pero no produce ni un tomate eso es lo que yo digo por ahí hay muchos que son hay algunos que se ponen un peinadito no tú porque tú no estás todo el tiempo despeinado pero hay unos que se ponen un peinadito tienen asesores de marketing porque tú te ríes tú sabes de qué estoy hablando y es pura pistolada compadre pura pistolada y con pistoladas aquí no se construye patria la patria se construye forjando una poderosa ideología una poderosa educación y produciendo con las manos trabajando trabajando todos los días el trabajo el proceso social del trabajo ¿qué me puede decir Jesús Martínez el proceso social del trabajo? bueno le puedo decir presidente que ahorita yo me siento orgulloso de la clase obrera yo la he visto como ha ido develando que el trabajo no es una acción individual porque precisamente es una ideología aceptando ideología es una falsificación de la realidad fíjate una ideología es falsificación de la realidad por ejemplo en el esclavismo se dijo que el esclavo era un objeto y esa era la realidad él era un ser humano pero ideológicamente era un objeto como él asumía la ideología que le sembraban aceptaba que lo dominaran que lo compraran y lo vendían y que no tenía derecho a la libertad y que no tenía derecho a la libertad claro el esclavo exactamente el esclavo que se asumía como tal asumía la ideología de su amo de su clase dominante claro hoy lo podemos ver 100, 200 años después es muy claro oponerse al esclavismo es muy claro oponerse y estar en contra de cualquier forma de explotación extrema como la que la humanidad tuvo durante centenares de años y es difícil ver un presente donde el capitalismo ha creado tantas formas de esclavización como decía Alí Primera lo malo es que somos esclavos de esclavos porque esa burguesía apátrida que hay son esclavos de unos amos superiores que los tienen de rodillas y que los ponen a hacer cualquier cosa contra su propio país Jesús Martínez yo además quiero felicitar a Jesús Martínez por muchas cosas ¿no? Jesús yo lo conozco por muchos años pero Jesús como muchos otros compañeros un ejemplo Jesús yo lo llamé un día para que fuera ministro y se vino a ser ministro cumplió un papel muy importante y el día que lo llamé para decir bueno Jesús entrega al ministerio a tal compañero entendido dijo ¿y para dónde se fue Jesús? para las televisoras a hablar pistolada a escribir empistolada ¿no? se fue a la universidad a forjar profesionales a formar clase obrera se fue a las bases de la clase obrera a donde siempre ha estado porque uno tiene que estar siempre uno tiene que estar conectado con las catacumbas de nuestro pueblo lo felicito porque así es la ética y la moral que forja a los verdaderos revolucionarios camarada maestro Jesús Martínez Atencio y yo lo felicito a usted presidente porque ha dirigido magistralmente esta revolución de verdad usted le ha dado la respuesta que aspiraba el presidente y nosotros como clase porque somos clase estamos con usted y estaremos hasta la victoria siempre así es venceremos gracias camarada vamos a seguir viendo los stands César Rojas Seferino vamos a cantar la canción de Seferino José Luis como que dice la parte de Seferino dale pa' ver te acuerdas una canción pa' Seferino mira, mira mira, mira presidente lo que le es es lo que deja la salud de ella canta, canta, canta anda Florencilla la burra vete pa'l caserío dile al doctor que la tos me apura y que tengo escalofrío me da miedo morirme y dejarte flor en la soledad tan solo con dos muchachos y un coruco que no da nada vamos a ver ahí está pues bueno preparado pa' todo pues comandante de la canción revolucionaria con el grupo los Chevrolet aquí están los músicos originales ya los vamos a saludar y por aquí a la única mujer que veo de una clase obrera medio machista vale ah mentira 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 maría cedeño y Nelson y Nelson Ibarra camaradas muy buenas tardes presidente que bonita es esa braga roja vale roja rojita cuando me ha regalado una braga de esa adelante maría muy buenas tardes presidente bueno usted ha visto hoy como un pensamiento zamorano tierra es libre hombre es libre eso está ocurriendo dentro de nuestras empresas nuestra propuesta es el diseño de una planta antiespumante para todo lo que es el distrito morichal la división carabobo presidente por años hemos comprado el producto estamos comprando el producto de las casas químicas y nos ofertaban el producto a un precio exuberante actualmente nos lo están ofertando en un millón doscientos mil bolívares nosotros la clase obrera organizada desde nuestras bases comenzamos a a trabajar a hacer todo lo que era la ingeniería los estudios no solamente para la planta sino también las evaluaciones químicas a nivel de laboratorio y tenemos un producto un antiespumante esfuerzo propio con unos muy buenos resultados que sale en 15 mil bolívares el tambor con un ahorro para la nación del cielo a la tierra comprándolo a una casa química comercial un millón doscientos y nosotros la clase obrera organizada podemos lograr un mismo producto con mayor calidad podemos decir porque somos no nos podemos equiparar tenemos un producto de mayor calidad así es todo debe ser de mayor calidad de mayor calidad en 15 mil bolívares el tambor más nada ¿qué les parece? mientras otros lo bachaquean la clase obrera lo produce al precio justo con la mejor calidad así tiene que ser un país así es con economía sana armónica justa y nos fuimos con la contraguerra porque hace dos años las casas químicas llegaron con el cuento se fueron en la contraguerra con las casas químicas porque nos fueron con el cuento de que no nos iban a traer el producto antiespumante porque no tenían silicona para sabotearnos para sabotearnos pero entonces nosotros no nos quedamos atrás comenzamos a investigar desde nuestras bases y aquí está hoy el producto el antiespumante esfuerzo propio ah guará pues un aplauso aquí está el antiespumante hecho por la clase obrera así debe ser y yo le digo a los empresarios privados que me escuchen tenemos la expo venezuela potencia que la instalamos el próximo jueves ¿verdad? 23 jueves 23 viernes 24 viernes 24 sábado 25 y domingo 26 de marzo dicho sea de paso el domingo 26 de marzo se cumple un aniversario más de aquel día en que recibimos a nuestro comandante Chávez que salió de la cárcel de la dignidad en 1994 se cumplen 23 años ¿no? de 1994 al 2017 y en la expo venezuela potencia han invitado miles de empresas y yo les ratifico siempre les ratifico la necesidad de unir esfuerzos para desarrollar las fuerzas productivas del país y que pueden contar siempre conmigo como presidente de la república y con el gobierno revolucionario y bolivariano de Venezuela para desarrollar una economía sana productiva ¿no? una economía que vaya encadenando con los 15 motores nuevas fuerzas productivas que no solo no solo lleven a un altísimo nivel la creación de riquezas para su distribución para la felicidad de nuestro pueblo sino que conviertan más temprano que tarde a Venezuela en un país multiexportador que no seamos mono-exportador un país multiexportador tenemos que lograrlo la clase obrera lo está logrando ahora hay que ver si el empresariado que estoy seguro comprometido con el país hay muchos muchos de muchos quieren lograrlo la unión para el desarrollo de las fuerzas productivas del país que nadie se equivoque ¿me entiendes? porque si la clase obrera puede producir ¿tú me dijiste cuánto? en 15 mil bolívares correcto y ya estaban vendiendo un millón 200 mil 200 mil bueno, ¿qué diferencia hay? vamos a sacar la cuenta ¿cuántos matemáticos hay aquí? ustedes que son expertos camarada de eulogio Nelson ustedes son expertos sacando números el ministro de educación fíjense el antiespumante perdón este antiespumante se utiliza para sacar toda la espuma del crudo limpiarlo y que permita estar en condiciones de ser exportado ¿verdad? este antiespumante lo produce la clase obrera de manera sostenible en 15 mil bolívares ¿verdad? y esta gente que seguro lo produce de la misma forma lo quiere vender un millón 200 mil ¿cómo se llama eso? economía sana ¿cómo se llama? capitalismo salvaje espeluznante bárbaro ladrón bachaquero así se llama que tiemblen ahora porque ya se le acabó el pan de piquito ajá que tiemblen ahora dice María y este antiespumante de mejor calidad producido por quien? por la clase obrera los felicito pido para ustedes un aplauso que Dios los bendiga le damos un besito le damos un besito por aquí pues a la una a las dos eso es camarada adelante pues seguimos en este acto de graduación y muestra de logros de la universidad bolivariana Jesús Rivera la universidad de los trabajadores aquí estamos con Vicri ¿cómo está presidente? Vicri Colmenares ¿de dónde eres tú? de Cante B de Cante B ¿del Valle? sí ¿de qué parte del Valle? calle 1 de los jardines del Valle la calle 1 uno subiendo por la 1 para arriba llega a los 70 sí señor claro la 1, la 2, la 3, la 4 ahí se agarran los yises ¿verdad? porque estás llorando estás emocionada un poquito yo conozco muy bien todo eso todas esas calles todos esos barrios uno por uno los conozco los callejones porque por ahí nuestra escuela de lucha revolucionaria estuvo ahí en el Valle con ese muchacho que anda por ahí mira señor Juan Arias también él también recorrió esos caminos cuando éramos muy niños José Manrique camarada José Manrique tiene deporte de actor de televisión ¿verdad? Vicri presidente nuestro proyecto es un prototipo de base motorizada que captura señales libres de satélites que están por encima del territorio nacional nuestro proyecto el hecho disruptivo es que él se maneja con dos motores uno que es el asimut que es la forma como gira y el otro es la elevación nosotros a través este esto fue un diseño nuestro y este este centro de control o este centro de mando también lo diseñamos colocamos aquí cuáles son las coordenadas para ubicar los satélites que están por encima del territorio y él automáticamente se posiciona capta la señal la decodifica y la podemos ver por televisión ¿verdad? básicamente ¿cómo es la cosa entonces? o sea que esto sustituye todos los canales de cable correcto este proyecto nació en Catia este porque un grupo de 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 la comunidad quería obtener este acceso a este servicio y por falta de dinero no puede contactar claro entonces este nosotros le planteamos esta solución a la comunidad y le pareció espectacular ellos decían donde lo compro pero no es un prototipo es un prototipo claro es la primera creación ahora tiene que ir la revisión perfeccionamiento y lo podemos probar sí adelante presidente ¿hay salida aquí? no hay salida ¿qué hago yo por aquí? vamos a ver este prototipo creado por los trabajadores de la Cante B bueno presidente por acá si usted puede colocar aquí para hacer una prueba 90 90 y le da anterisco número mágico 9 ajá 0 márcalo fuerte márcalo de nuevo fuerte el 9 el 9 no se marcó la 1 la 2 ajá ya 0 0 ok anterisco aquí sí tú cutú perfecto ahí va ahí va ya va a hacer el movimiento aquí vamos fíjate todos estos prototipos y toda esta creación de los trabajadores entonces en este momento la antena se está posicionando a 90 grados que fue la orden que le dimos y si tuviéramos un satélite en esa posición ya nosotros vamos a captar nuestra señal acá la vamos a ver en el televisor sin pagar absolutamente nada así es tenemos que creer toda la tecnología de todos los niveles apropiarnos de la tecnología que existe y llevarla a niveles superiores con el lenguaje y la capacidad nuestra venezolana latinoamericana mira ¿de dónde eres tú José? yo soy de el paraíso el paraíso perfecto del valle y del paraíso mira dos muchachos aquí de Caracas ahí está posicionándose ¿verdad? exacto ya llegó al punto final yo soy un satélite porque me apuntó fue a mí sí porque por el sitio donde estamos no tenemos descubrieron de qué planeta vengo yo perfecto universidad bolivariana de los trabajadores Jesús Rivera aquí están los materiales de trabajo correcto sobre la transición del capitalismo al socialismo Luis Rodríguez Luis Rodríguez es el rector ¿verdad? sí señor muchachos ya lo vamos a escuchar tiene un informe de rendición de cuenta bueno los felicito que Dios los bendiga saludo a la gente del valle por allá saludo por allá al paraíso ahora nos venimos por aquí con Rolando Hernández y Bilis Suárez parece un grupo de salsa Rolando y el Bilis adelante camarada bueno presidente muy amable su presencia gracias a la universidad bolivariana de los trabajadores estamos asumiendo la gestión directa y democrática del proceso social del trabajo presidente en la innovación y socialización de nuestro conocimiento en las entidades de trabajo presidente correcto que han avanzado ustedes aquí estamos avanzando en la construcción de estas piezas bueno presidente nosotros estamos avanzando en la construcción de las piezas por lo menos esta la que vemos aquí es internacional ¿verdad presidente? y la estamos fabricando aquí con esta es fabricada aquí en esos trabajadores de Lácteos Los Andes ¿verdad? Lácteos Los Andes Planta Hugo Chávez presidente Planta Hugo Chávez correcto presidente y con esta estas piezas las hacen ¿dónde? en un torno en Lácteos Los Andes presidente en un torno en el taller de máquinas y herramientas tenemos que retomar con fuerza aquella comisión de trabajo ustedes se recuerdan ¿verdad? que hace un año yo lancé para todos los procesos de sustitución de importaciones pero hay que esa es una comisión del más alto nivel para esta etapa histórica del país para superar el rentismo nosotros tenemos que superar toda la dependencia toda la dependencia y estamos en condiciones condiciones tecnológicas condiciones productivas físicas industriales de producir de producir todas las piezas que necesita el parque industrial venezolano y dejar de importar y de importar y de depender y depender romper la dependencia lograr la independencia verdadera mira aquí está yo he puesto mucho el ejemplo de del metro de Caracas ¿no? porque lo viví de cerca y muy temprano hace 3, 4, 5 años lograron sustituir más de 2 mil piezas que traíamos de Francia donde se invertían más de 300 millones de dólares anuales y ahora se hacen en los talleres del metro de Caracas ¿y quién las hace? un marciano que llegó de un planeta de un planeta X en una nave espacial no la hacen los trabajadores las trabajadoras la hace Rolando Hernández la hace el Billy Suárez la hace nuestra gente si se puede si se puede tenemos que retomar con fuerza esa idea desde la clase obrera porque solo la clase obrera es la clase que puede que puede lo bueno que puede lo bueno que puede la máxima suma de felicidad que es el ideal bolivariano ¿qué más me dice el Billy? en la reconversión industrial tú no dejas hablar el Billy Rolando ¿qué te pasa? en la reconversión industrial presidente que estamos llevando a cabo en Lacte Los Andes hemos fabricado una maquinaria de envasado de vidrio ¿verdad? ¿ustedes mismos? nosotros mismos con materiales reciclables presidente materiales de otras máquinas que ya están en desecho y la estamos reconvertiendo nosotros de reciclables que felicidad mira quién está más feliz que yo nuestro comandante infinito donde esté debe estar dando brincos de alegría porque esta es la clase obrera que él sueñó la clase obrera creando la clase obrera haciendo construyendo patria vamos saludos al Billy vamos entonces al set para proceder a la graduación y al acto con la canción necesaria con alegría cultura y revolución musical y el cantauctor José Luis Bermúdez busca al obrero en la fábrica dale la mano al obrero dile que la lucha es larga que hay que aligerar la carga para trochar el camino del mundo que él se soñó vamos a las manos a ver dile que lo que él produce engorda al explotador y que para sacar al gringo que jode a mi pueblo va a haber que luchar vamos a ver busca al cura de parroquia vale no más no busques al cardenal dile que la lucha es larga que hay que aligerar la carga que la misa de domingo con pueblo libre es mejor dile que en la sacristía haremos la reunión dile que Dios no se arrecha que él está contento con revolución tú lo venga enséñame el camino enséñame el camino pues enséñame el camino enséñame el camino pues sé que hay un enemigo es el imperialismo ya es lo que seré sé que hay un enemigo es el imperialismo ya es lo que seré que con la lucha no más la miseria se va con la lucha no más es que el yanqui se va con la lucha no más la miseria se va con la lucha no más es que el yanqui se va es que el yanqui se va con la lucha no más Recordamos a todos los usuarios que observan la transmisión en este momento Que nos encontramos transmitiendo en vivo directo desde la Plaza Bicentenario En el Palacio de Miraflores La rendición de cuentas de la clase obrana organizada en la Universidad Bolivariana de Trabajadores Jesús Rivero Hace pocos momentos pudimos observar como estos trabajadores Estudiantes a su vez, ingenieros de la Universidad Nacional de Trabajadores de Venezuela Pudieron presentar su tesis de grado que son su propio proyecto de construcción Es decir, productos que presentan soluciones al pueblo venezolano La tesis no es un hecho abstracto La tesis no es un conjunto de ideas que luego se iban a ver si se podían ver con la realidad o no Aquí las tesis son productos concretos realizados por la clase obrera para hacer aportes a la sociedad venezolana Como ustedes pudieron observar, el Presidente de la República compartió con cada uno de estos trabajadores Y mostró estos proyectos y prototipos que van a generar soluciones de largo alcance Además, a pesar que son pequeños los productos, son grandes las soluciones que ofrecen Ya que también es por la visión que tuvieron los trabajadores quienes se encontraron directamente con el problema En este momento el Presidente de la República se incorpora al set principal Donde estos trabajadores que ahora van a tener el título de ingenieros y licenciados De la Universidad Bolivariana, los trabajadores van a poder presentar parte de estos avances Y estos logros alcanzados gracias a la visión estratégica de la Revolución Bolivariana Y el apoyo que ha ofrecido a todo ello el Presidente Obrero Nicolás Maduro Moro Seguimos apreciando parte del recibimiento que le ofrecen estos trabajadores Estudiantes, ingenieros y licenciados del pueblo Del poder popular hecho conocimiento, hecho universidad Rompiendo con las viejas formas y los paradigmas de la academia burguesa Y presentando una propuesta transformadora para la transformación laboral de Venezuela Una vez que estos conocimientos se hagan masa Se hagan conciencia colectiva concreta de los trabajadores de todo el país Dice el Presidente, se romperá todos los instrumentos de dominación y control hegemónicos del sistema capitalista Sistema capitalista que obviamente funciona ligado, conectado a un Estado sumamente capitalista Que debe ver cómo se rompen todos estos elementos de control A través de la participación protagónica del poder popular Es el pueblo organizado el que hace la revolución Es el pueblo organizado el que puede romper con este viejo modelo de explotación Cuyo finalidad es obtener la mayor riqueza, la defensa de la comunidad privada Y transformar todos estos elementos en producción para el pueblo venezolano En producción para que las mayorías tengan los beneficios sociales pertinentes Que les ofrece un Estado, en este caso un Estado revolucionario Que está en construcción, que pugna y está en una crisis histórica Por los factores que rodean al Estado capitalista Pero que estos ejemplos de trabajadores conscientes, de trabajadores organizados Que además su quehacer diario lo transforman en conocimiento Con una práctica de investigación y acción constante Sobre el objetivo de investigación que es precisamente obtener soluciones A problemáticas de los seres humanos Están transformando esa realidad y van generando una nueva conciencia En la dinámica de transformación de esa sociedad Es decir, no son trabajadores aislados de un proceso productivo No son trabajadores alienados, son trabajadores conscientes de su rol histórico Conscientes de la transformación que tienen que impulsar Conscientes del papel que les toca jugar en un proceso de transformación Y conscientes que tienen a la cabeza un presidente Que precisamente viene del sector obrero Y que presta todo el apoyo y todo lo necesario Para que ese conocimiento y esas ganas de transformar y de construir De los trabajadores se convierta en realidad concreta Objetiva que se materialice la transformación concreta Del hecho de producción Es decir, es sin duda un momento histórico Pues estos trabajadores hoy van a tener, como les venimos informando Su título de licenciado, su título de ingeniero Y ya presentaron su tesis, que son estas propuestas Esta construcción que además vienen de empresas recuperadas De burgueses o de empresarios Que no creyeron en la clase obrera Que no creyeron en el país Que abandonaron a estos trabajadores a su suerte Y que estos supieron sobreponerse a todas estas circunstancias Y vencer toda esta situación Para poder alcanzar con sus propias manos La línea de producción normal Bajar los costos y ofrecerles propuestas concretas Y productos concretos a la revolución bolivariana Al pueblo venezolano, a PDVSA Es decir, transformar con sus esfuerzos La realidad concreta Y de esta manera ofrecer un beneficio a todo un país Esta es la revolución socialista De la que impulsó el comandante eterno Hugo Chávez Y en la que su hijo, el presidente Nicolás Maduro cree e impulsa constantemente Con esta propuesta y estos proyectos Para que de esta manera sigan los trabajadores Apropiándose de todos los elementos necesarios Para su propia liberación Para poder hacer un trabajo honesto Transformador Que continúe impulsando Y transformando la realidad de un país Si bien es cierto que hay una crisis económica En gran medida Promovida por sectores externos También hay una realidad concreta Que son miles de trabajadores En los diferentes centros de producción del país Trabajando Esforzándose Aportando con sus ideas Con sus estudios Con sus investigaciones Con sus conocimientos Para poder superar Esta difícil circunstancia Que nos dejó el modelo rentista petrolero Y que hoy Se pretende romper Con una conciencia laboral Transformadora Que día a día Se unifica Con mayor criterio Y con mayores Proyectos Y sobre todo Con una mayor disposición de voluntades Del pueblo venezolano Para crear una nueva realidad productiva En el país Si bien En estos momentos En nuestro país Grandes sectores Son De manera Impactados Por esta crisis Económica Estas soluciones Pequeñas Que generan Este grupo de trabajadores Pueden Colocar Sobre el tapete Sobre la discusión El esfuerzo humano Como propuesta fundamental Para romper Todos los mecanismos De dominación Y de nación Que promueven Los valores capitalistas Pues aquí observamos En estos productos Como productos Que tendrán que ser importados A una gran cantidad De recursos En dólares En divisas internacionales Se pueden fabricar Con materia prima Venezolana Se pueden bajar los costos Y se pueden ofrecer Para que cumplan El mismo papel Que cumple El producto internacional Es sin duda Romper Todo ese Aparataje También Intelectual De esa propiedad Intelectual Que trata De vulnerar Los derechos De los pueblos Esa propiedad Intelectual Que trata De controlar Por vías De la burocracia Y otras instancias Tratando de controlar A los pueblos Pues aquí los trabajadores Venezolanos Gracias a la construcción De la república Boliviana Venezuela Que les da esta garantía De poder Y de creación De participación Protagónica Gracias a la legislación Venezolana Y gracias a un presidente Que está consciente El papel que tiene que jugar La clasera venezolana Se rompe Con ese bloqueo Que se genera Desde diferentes instancias De la productividad Incluso la propia PDVSA Y se generan propuestas Que no solamente Generan beneficios Sino que generan recursos Para seguir apoyando Al pueblo venezolano Por eso esta celebración Por eso esta fiesta El presidente de la república De estos trabajadores Que hoy se gradúan Que hoy alcanzan Los niveles necesarios En conocimiento En investigación En conciencia Para seguir haciendo Aportes concretos A la sociedad Esta es la revolución Del comandante Hugo Chávez Y la encabeza Del presidente Nicolás Maduro Y vamos a seguir viendo Más adelante Cómo transcurre esta actividad Donde también conoceremos Parte de las iniciativas Que estos trabajadores Han tenido Para alcanzar Estos títulos Tanto de ingenieros Como de licenciados Seguimos entonces Esta transmisión En vivo directo De la plaza bicentenario Del palacio de Miraflores En esta transmisión De cuentas De la clase obrera Organizada De la universidad Bolivariana Tengan todas y todos Muy buenas tardes El ciudadano Nicolás Maduro Moros Presidente Constitucional De la República Bolivariana De Venezuela Se complace En darles La bienvenida A este acto Con motivo De la rendición De cuentas De la clase obrera Organizada En la universidad Bolivariana De trabajadores Jesús Rivero En el marco De la gestión Directa Y democrática De la dirección Del proceso social Del trabajo A continuación Rendición De cuentas Por el ciudadano Luis Rodríguez Rector De la universidad Bolivariana De los trabajadores Jesús Rivero Buenas tardes Camarada Buenas tardes Presidente Hermano Hermana Hoy Estamos aquí Conmemorando 100 años De la revolución Rusa Conducida por Vladimir Lenin De la revolución Bolchevique Hoy estamos aquí Celebrando 146 años De la toma Por primera vez Del poder De la clase obrera En la comuna De París La comuna De París Fue la primera Experiencia De ejercicio Del poder Por la clase Obrera Luego le siguió La revolución Rusa Hoy A 100 años De la revolución Rusa Y a 146 años De la comuna De París Nos enfrentamos A un dilema A un dilema Que planteó Una compañera A principios Del siglo Pasado La compañera Nos dijo Socialismo O barbarie Hoy tenemos Ese dilema Camarada Socialismo O barbarie La humanidad Se juega Su destino En este siglo En este siglo La especie Humana La sociedad Humana Y el planeta Se juegan Su destino Verbigracia El informe De la FAO Del 2016 Revisen El informe De la FAO Del 2016 Vean El estudio De diferentes Científicos Sobre el calentamiento Global Y eso es Consecuencia De un sistema Que ha estancado El desarrollo De la humanidad Y nos puede llevar A la decadencia Y a la extinción El sistema capitalista El sistema capitalista Ya no da para más Ha llegado A su fase superior Como dijo Lenin Y está en decadencia Hoy nos jugamos Entonces Nuestra supervivencia Como especie Nuestra evolución Como sociedad humana Y en ese marco Compañero Compañera Camarada La revolución bolivariana Nosotros Los venezolanos Guiados Por el espíritu Por el amor Por la idea Por la lucha Del comandante Chávez Hoy nosotros Somos la vanguardia Para construir El socialismo Hoy La revolución Bolivariana Camarada Es la esperanza Hoy Aquí En Venezuela En revolución bolivariana Nos jugamos El destino De la humanidad Camarada Puede sonar Puede sonar Mucho Pero es así Hoy Aquí En revolución bolivariana Nos jugamos El destino De la humanidad Y tenemos Una sola Vía Para que la sociedad Humana Siga Evolucionando Se siga Desarrollando Y llega Estadios superiores Esa vía Es el socialismo No hay otra Camarada En revolución Bolivariana Nosotros Venimos dando Pasos Pasos importantísimos En la construcción Del socialismo Nos dimos Un líder El comandante Chávez Nos dimos Un programa La constitución De la república Bolivariana De Venezuela Que plantea Que esta república Que nosotros Somos Irrevocablemente Libres Independientes Y soberanos Que plantea Que plantea Que plantea Que nosotros Como pueblo Debemos constituirnos En estado democrático Social De derecho Y de justicia Base material Del socialismo Que nosotros Debemos Ejercer La soberanía De manera Directa Nos dimos Entonces Un líder Nos dimos Un programa Y también Hemos dado Pasos fundamentales En la concreción De ese programa 2002-2003 Significó Un salto Cualitativo En dos aspectos Fundamentales Uno La fuerza Armada Nacional Bolivariana Para aquel entonces Fuerzas Armadas En plural 2002-2003 Nos permitió A nosotros Como revolución Que la fuerza Armada En plural Pasara a ser La fuerza Armada Nacional Bolivariana Socialista Patriota Y chavista Camarada Al igual 2002-2003 Nos permitió Avanzar En nacionalizar Las industrias Estratégicas Hoy Las principales Industrias Del país Están en nuestras manos Están nacionalizadas Sidor PDVSA Corpoelec Cantebé La cementera Y otras Que no recuerdo Hemos venido Dando esos pasos Ahora En mi interpretación Creo que hemos llegado A la recta final El camino Que nos queda No es muy largo El camino Que nos queda Es lo que yo considero Es corto Pero es el camino Más complejo Es la parte Más complejo Más compleja Perdón Son como los 100 metros Últimos De una carrera Este Momento Exige De nosotros Elevar Exponencialmente Nuestra convicción Nuestro enfoque Y nuestra disciplina Y nuestra disciplina Cuando hablo De nosotros Hablo de la clase Obrera Porque el componente El componente Que está faltando Para terminar Esta victoria Es que nosotros Como clase Obrera Desde cada entidad De trabajo Asumamos Directa Y democrática La gestión De todo el proceso De producción Y distribución De bienes Y prestación De servicios Ese es el elemento Que hoy nos está faltando Si logramos eso Llegaremos al socialismo Camarada Estamos cerca Solo nos está faltando eso En ese marco En ese marco De esa responsabilidad Histórica Que tenemos nosotros Como clase Obrera De organizarnos Desde cada fábrica Desde cada fábrica Diagnosticar Los principales problemas Pero no Viendo la particularidad De nuestra entidad De trabajo Hay que verlo Como un todo Hay que ver Como se interrelacionan Las diferentes Entidades de trabajo Como se interrelacionan Las diferentes Cadenas productivas Diagnosticarlo Como totalidad Científicamente Hacer ese diagnóstico Planificar Elaborar planes Estratégicos Operativos Como clase Y en ese marco Y en ese marco Del diagnóstico Del plan El desarrollo técnico Científico Y tecnológico Es decir Que el desarrollo técnico Científico Y tecnológico Tiene que obedecer Un plan Que nosotros Como clase Vayamos elaborando Que nos permita Ir midiéndonos Que nos permita Ir verificando Cuanto hemos avanzado En el camino Hoy venimos A rendir cuenta En función de eso Como universidad Bolivariana De traidores De su rivero Hemos hecho Algunas cosas Hemos trabajado Con los compañeros De industria De industria Por poner un ejemplo Elaborando 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 El diagnóstico De la cadena Productiva De grasa Y aceite Reunimos Reunimos a los trabajadores Que están Desde la siembra De la palma Hasta los que están En planta Hasta los que están Aguasabajo Nos hemos reunido Dos o tres veces Haciendo diagnósticos Planes Son aproximaciones Pero lo más importante Es que como clase Nos estamos reconociendo Y estamos comenzando A planificar la producción El ejemplo Que en mi consideración Más elevado Que tenemos Como clase Es lo que se está Dando en PDVSA En PDVSA Impulsado por el Camarada De un logio Apoyado por la Universidad Bolivariana De traidores De su rivero Hemos dado Un proceso Donde han debatido Aproximadamente 100 mil Trabajadores Sentados En mesas De trabajo Donde se han elegido Voceros Donde se ha revisado Toda la cadena Productiva Y que hoy Tiene un nivel De discusión Que llega Hasta revisar Hacia donde Tiene que ir La industria Cuál es su dirección Su estatuto Imagínense La clase obrera Hoy Hoy nosotros La clase obrera Estamos discutiendo Para donde Tiene que ir La industria petrolera Y al igual Que lo hemos hecho En Diana En PDVSA En la cadena Del acero Y en otras Y en otras cadenas Señor presidente Camarada Hermanos Lo venimos haciendo En el balance Eso va a estar Mejor explicado Yo solo doy Algunos ejemplos Me dijeron que Hablara 5 minutos Y ya debo llevar Como 10 Fíjense Venimos haciendo eso Y eso viene Teniendo resultados Del punto de vista Técnico Científico Y tecnológico Como ustedes Pudieron escuchar En los stands Por agarrar Un mismo ejemplo En los stands Fabricamos un cabezal Que no fue mucho No fue mucho Para la gran capacidad Que tenemos nosotros Pero si fue mucho Para nuestra moral Para la revolución En general Imagínense Necesitamos Si no que me corrija El camarada Eulogio Para la explotación En la faja Petrolífera Del Orinoco Necesitamos Aproximadamente Creo que son 10 mil Cabezales Para 10 mil Bombas de cavidad Progresiva Porque son 10 mil Pozos ¿Verdad Camarada Eulogio? Bueno Y cada cabezal Por ponerlo en dólares Aunque eso no es lo más destacable Pero por supuesto Que pesa Cada cabezal Cuesta alrededor De 70 mil dólares Y lo estamos haciendo nosotros Por poner otro ejemplo Los compañeros Del Actio Los andes Otro ejemplo Los compañeros Del Actio Los andes Allá se colocó Una unidad móvil En unidad Inces Universidad Bolivariana De Trabajadores De Sur Rivero Y Del Actio Los andes Una unidad móvil Con tornos Bueno Ahí se han construido Más de 400 piezas Partes y piezas Que antes Se importaban O se le compraba Talleres Privados Bueno Eso es apenas Un ápice De lo que podemos hacer Esos son avances Camarada Otro avance Importante Fundamental En la unidad De la clase obrera Es que Bajo La orientación El instrumento Que es el convenio Universidad Militar Bolivariana De Venezuela Y Universidad Bolivariana De Trabajadores De Sur Rivero Ese es un convenio Que fue un mandato Del camarada En la pasada Graduación En el Teatro Municipal 2013 A través de ese convenio Tal camarada Félix Guillén Director del Instituto De Altos Estudios De la Defensa Integral De la Nación A través de ese convenio A través de talleres Curso Diplomado Y diferentes tácticas Diferentes instrumentos Ya han discutido Han debatido Se han formado En Seguridad Y Defensa Integral De la Nación Unos 3.000 trabajadores De industrias estratégicas Camarada De industrias estratégicas Sidor Los talleres Se han dado en Sidor Se dieron en talleres Centrales La Salina Allá En CRP PDVSA CRP En sitios estratégicos Se han formado 50 compañeros En inteligencia Y contrainteligencia Eso fue ya en Fuerte Tiuna Tuvimos una semana Instalados con 50 Los compañeros Que consideramos Los mejores cuadros Y se formaron En inteligencia Y contrainteligencia Una semana Eso es poco Yo sé que en cantidad Es poco Pero creo que se va Prefigurando el camino Hoy está planteado Con la Universidad Militar De Venezuela Y nosotros La Universidad Bolivariana De Trabajadores De Sur Rivero Comenzar un diplomado Un diplomado Donde Ahora nosotros Como hermanos de clase Porque cuando hablamos De los compañeros Que tienen las armas En sus manos Y los compañeros Que tenemos los medios De producción En nuestras manos Estamos hablando De la misma clase De la clase obrera Hoy vamos Dentro de pocas semanas Vamos a comenzar Un diplomado Un diplomado Sobre el proceso Social de trabajo Y sus cadenas productivas Eso es un diplomado Que nosotros Le vamos a dar Los compañeros Claro En diálogo De saberes En el proceso De autoformación Colectiva Integral Continua Y permanente Hermano Esa fue una orden Que usted nos dio No la hemos cumplido Cabalmente Pero ahí vamos Ahí vamos Y hoy Por supuesto Aquí hay Otro elemento Importantísimo Que son los 239 Graduando Que hoy Estamos aquí Bueno camarada Como ya les planteé Nosotros le vamos A entregar ahora El balance Al camarada Hermano Presidente Nicolás Y ahí está Más detallado Mejor explicado Esto Yo solo quería Decir algunas cosas Algunos ejemplos Pero fíjense Lo fundamental Hoy Y aquí En En Miraflores Camarada Es que nos comprometamos Hoy nosotros Aquí Yo solo decía A unos compañeros Porque bueno Todavía tenemos La cultura De la carpeta El papelito Yo le decía No compañero Todos tenemos Necesidad De Todo Todo Hasta yo Ahora tengo Tengo un cargo Yo no sé Por qué Paso No sé por qué He durado Tanto ese cargo Y esto me sacan Pero fíjense Este Hasta yo A mí me cuesta Conseguir medicina Para mi esposa Todos tenemos problemas Pero este Pero este es un momento Compañero Y compañera Y creo que es pertinente Plantearlo aquí En Miraflores Nosotros hoy aquí En Miraflores No hemos venido A pedir nada Nosotros aquí En Miraflores Compañero Y compañera Hemos venido Hemos venido A comprometerle La vida La revolución Camarada No hemos venido A pedir nada Sino a entregarlo todo Camarada Jamás será vencida La clase obrera unida Jamás será vencida La clase obrera unida Jamás será vencida La clase obrera unida Jamás será vencida Jamás será vencida Presidente Espera que termine Habla con eso Indisciplinado Presidente Nicolás Hermano Yo te voy a decir esto En nombre de todos Pero de verdad Que me sale Del corazón Hermano Verá que yo decía Yo tengo que decirle esto Nicolás Cuando lo vea Mira Yo Y todos Debemos darle las gracias Al compañero Porque verá Que le he echado bol A esta vaina Porque de verdad De verdad Que ha sido un digno Hijo de Chávez Que le he echado bol Lo que hemos hecho Hasta ahora No es suficiente No es suficiente Pero nos comprometemos Contigo Nicolás Como hermano Que vamos a andar Junto a ti No vamos a andar solo Si tú vas a entregar la vida Por esta vaina Nosotros también vamos a entregar la vida Por esta vaina Camarada Nosotros Estamos destinados A vencer Le vamos a cumplir A Bolívar A Chávez A la humanidad A nuestra familia A nuestra descendencia Que viva Chávez Camarada Chávez vive ¡Cávez vive Y vive ¡Cávez vive! ¡Cávez vive! Acá me presenté las palabras El rector de la universidad Bolivariano Los trabajadores Luis Rodríguez Que hace un balance De todos los Aportes que han hecho Hasta el momento Pero también Plantea su visión Del compromiso De los trabajadores Con el Estado Y también Con el pueblo venezolano Sin duda Un momento Que demuestra La conciencia Que tienen los trabajadores O un centro de los trabajadores Del país Y el objetivo Que se plantean Para seguir aportando A fin de Poder superar Los embates De la crisis económica La universidad Bolivariana De los trabajadores Jesús Rivero Es la universidad Emergente Del siglo XXI Palabras del ciudadano Doctor Ucben Roa Ministro Del poder popular Para la educación Universitaria Ciencia Y tecnología Otro de los ministros jóvenes De la revolución Bolivariana Un hombre que viene También De las luchas Estudiantiles Para que aporte También a este Momento histórico Con sus conocimientos Con su disciplina Y con su Gran conciencia De compromiso Y de clase A fin de seguir Incorporando Iniciativas Que permitan Al pueblo venezolano Cada día Llegar a mayores avances En la conciencia Y el desarrollo De la colectividad Vemos ahí En estos momentos Como le entrega El rector De la universidad Bolivariana Los trabajadores Luis Rodríguez La memoria y cuenta De lo que ha hecho Esta universidad Formadora De profesionales Que se forjaron Al calor Del trabajo Del trabajo Productivo Del trabajo Para la sociedad Venezolana Sí, buenas tardes Señor Presidente De la República Buenas tardes A todos los Ministros Ministras Estimados Rectores Y a todos Los trabajadores Y trabajadoras Rectores Rectoras Profesores Y profesoras Que hoy nos acompañan Aquí Y nuestros 239 Graduandos Que son una demostración Que nuestra clase obrera No solo cumple las instrucciones Sino que está dispuesta a formarse Para dar respuesta A lo que hoy demanda el país Presidente Rápidamente Entendemos que hoy Esto no es un simple acto Este acto se convierte en un ejemplo Para lo que debe ser el concepto De universidad Nosotros El Comandante Hugo Chávez Y usted siempre nos ha instruido En la necesidad de entender La contradicción Que hoy vive nuestro país Y esa contradicción Imperio-Nación Que nos obliga A tener que tener claro Que es lo que queremos Los venezolanos Y por qué debemos Proteger Y defender Nuestro bien más preciado Como lo es la soberanía No solamente basta Con decirlo Sino que necesitamos Construir soberanía Hoy En el centenario Cuando Se cumple el centenario De lo que Calificó como el segundo momento Histórico más importante Para Lo que es la construcción Del socialismo En primer momento La Comunidad de París En segundo momento 1917 Y yo me atrevo a decir Presidente Que En el año 2017 En Venezuela Se puede estar dando El tercer momento Histórico más importante Para la construcción Del socialismo Que hoy Está más vigente Que nunca Es importante Destacar Que el sujeto histórico De toda revolución Está en su clase obrera En sus trabajadores Y trabajadoras Y hoy Ese sujeto histórico Le da un ejemplo A los academicistas Aquellos sesudos Que tratan de cerrarse Ante la posibilidad De romper Con los esquemas Tradicionales Bajo los cuales Fue concebido Nuestro país Tenemos que romper Con esa universidad Sacarla De esa jaula De cristal Y colocarla Al servicio Del pueblo venezolano Presidente Hemos insistido Que la ciencia Debe ser liberadora El presidente Decía Que no Que hay La ciencia Muchas veces Ha sido utilizada Precisamente Para manipular Han utilizado Usted siempre Nos ha dicho Que hay Ellos dicen Bueno Los empresarios O ciertos sectores El capital No debe participar En política Pero está presente En los aparatos Ideológicos Está presente En cada acción Que busca Evitar la transformación Y la verdadera liberación Hoy Esta universidad De los trabajadores Estos 136 Egresados De PDVSA 39 Egresados De SIDOR 11 De Ferrominera 5 De Alcaza 17 De Metro de Caracas 18 De Cantebé 13 De Corpolet Que suman 239 Nuevos profesionales Y con Un agregado Con la capacidad Y el compromiso De construir Y defender La independencia De nuestro país Nos deja claro Más que nunca Presidente Que usted Ha sido Firm ejemplo De lo que le ha exigido El pueblo venezolano Nosotros En el 2016 Fue un año Complejo Que sin embargo Nos permitió Entender Que es necesario Construir una ciencia Nacional Es necesario Construir Y aprender A hacer No solamente El ejemplo Que nos daban Nuestros trabajadores Y trabajadoras Haciendo válvulas Sustituyendo tecnología Tenemos que aprender A hacer las máquinas Que hacen las máquinas Que nos van a permitir Ser libres realmente Presidente Que por último Entendemos Que la construcción De la soberanía Es dialéctica Y es Constantemente Vamos a estar En confrontación Entendemos Que todo aquel Que entienda Y que asuma Creer en el país Y que tenga interés De verdad Por sumarse A estas ocho estrellas El tricolor De nuestra bandera Más allá De su posición Hoy debería estar En favor De la revolución Bolivariana Porque no es un problema Solamente De quienes defendemos La revolución Bolivariana Todo venezolano Debe entender Que hoy el mundo Y el país Nos exige Ser realmente libres Y para ser realmente libres Debemos ser soberanos En todas nuestras instancias Soberanos en materia alimentaria Soberanos en materia tecnológica Y saber hacer Nuestros propios insumos Para desarrollar Las distintas industrias Para las cuales Nos hemos formado Es necesario Que hoy cuente usted Presidente Con este ejército De trabajadores Y trabajadoras Que este ejército Sea ejemplo Para las distintas Universidades tradicionales Y que cuente usted Que desde este ministerio Desde los distintos espacios De construcción revolucionaria Estaremos trabajando De la mano De los trabajadores Y trabajadoras Chávez vive Independencia Y patria socialista ¡Vive con el deseo! Entrega de títulos A graduandos De la Universidad Bolivariana De los trabajadores Jesús Rivero En representación De 239 graduandos En las áreas De 11 programas De formación nacional Compañero Compañero César Rojas Pérez Compañera Llamaris Rivero La Rosa Compañero Aniceto Brito Pláceres Compañera Vícri Colmerales Díaz Compañera Isbeth Martínez Váez Compañero Jesús Durán Garcías Compañero Jesús Carrasquero Lugo Compañero Héctor Pérez Nieve Compañero Jesús Pérez Sedeño Bien En este momento El Presidente de la República Va a pasar a entregar Los títulos De graduandos A estos Hombres y mujeres Que han obtenido Sus conocimientos En la Universidad Bolivariana Los trabajadores Y que el día de hoy Ven Como esos esfuerzos Que ellos han entregado En los últimos años Se concretan En este documento Que los avala No solamente como ingenieros Y licenciados de la República Sino también que avala Sus conocimientos Y sus capacidades Para poder generar Soluciones productivas Concretas al pueblo venezolano Por estos motivos Lo decía el Ministro Del Pueblo Popular Para la Educación Universitaria Ciencia y Tecnología Uwe Elroa Y también lo decía El Rector de la Universidad Bolivariana Los trabajadores Luis Rodríguez Es hoy sin duda Un momento histórico Decía Uwe Elroa Que tal vez sea este El momento histórico El tercer momento histórico En la historia De la humanidad Que sobreponga El carácter Y el compromiso De los trabajadores Como principio fundamental Para la transformación De la sociedad humana Pues la revolución bolivariana Sin duda se ha antepuesto A las circunstancias Más adversas Que se vivieron En el año 2016 Y que hoy A pesar de las necesidades Que sigue enfrentándose En diferentes sectores Del país Se siguen también generando Propuestas e iniciativas De productividad concreta Que muestran Que muestran una posibilidad Amplia De que el pueblo venezolano Pueda seguir avanzando En su independencia Agroalimentaria En su independencia Técnica En su independencia Científica Sin duda son hechos Concretos Que demuestran Como el pueblo venezolano Ha salido sobreponerse Tal cual como El hombre de las dificultades Nuestro libertador Simón Bolívar Se sobrepone a estas dificultades Para poder generar Con sus compromisos Y sus esfuerzos Soluciones concretas Que permitan A la sociedad venezolana Seguir avanzando En los caminos Que dejó el comandante Hugo Chávez Y que también Sigue implementando Y visualizando El presidente Obrero Nicolás Maduro Moros Quienes Hayan interpretado Tal vez A la ligera El papel que han asumido Los trabajadores En estos años de revolución Deberían de ver Sin duda Actos como este Donde Hombres y mujeres Luego de una gran experiencia laboral Ponen sus esfuerzos Por delante Para seguir Aportando al país A pesar de sus propias necesidades Individuales Familiares Y concretas Se sobreponen a todo ello Para poder hacer Al país A la sociedad venezolana Aportes concretos Que permitan Avanzar A una nueva sociedad Más justa y equitativa Como la luchó El comandante eterno Hugo Chávez Y como la defiende El presidente Obrero Nicolás Maduro Moros Las palabras que ustedes Escucharon Tanto del rector De la universidad Luis Rodríguez Como del propio Ministro Ucbel Roa Están fundamentadas No solamente en sus ideas En su experiencia Sino también En una serie De documentos científicos Que han hecho Aportes concretos A la humanidad Hablamos Desde el propio Manifiesto Que se realizó En la revolución Bolchevique También Como la investigación Que realiza Carlos Mara En sí mismo Como los propios documentos Realizados por los trabajadores Donde hablan De la transición Del capitalismo Al socialismo Si bien el socialismo Pudiera tener Puntos críticos A los cuales Hay que hacerle Aporte Sin duda Es el sistema Socioeconómico Más elevado Propuesto Y creado Por la humanidad Hasta estos momentos Y sin duda Da espacios de tiempo Concreto Para poder Seguir avanzando En la superación De los seres humanos Por estos motivos Estos hombres y mujeres Son un ejemplo Concreto De los alcances Que tiene Para la sociedad Venezolana La disposición Concreta La disposición Y la visualización Que necesita Tener un país Una colectividad A fin de Alcanzar y superar Cualquier tipo De problemática Estos motivos También lo decía El presidente De la república Estos hechos concretos Donde estos trabajadores Han recuperado Empresas Se han dispuesto Y han logrado Crear las propias Piezas que necesitan Estas industrias Para poder avanzar Se han antepuesto A las circunstancias Económicas Y han creado Iniciativas Y propuestas programáticas Que permitan avanzar En hechos concretos De productividad Estos hechos concretos Son sin duda Los principales motivos Por los cuales El imperialismo Arremete Contra la república Bolívar de Venezuela Pues ese hecho De productividad De estos trabajadores Demuestra como se rompe Con todas las cadenas De propiedad intelectual Mundial Que trata por medio De una serie De estamentos internacionales Burocráticos Y documentos E instituciones mundiales Tratar de expropiar Al pueblo venezolano Y a todos los pueblos De la humanidad A través de esta serie De implementos Para coartarle su derecho A la independencia Su derecho a la soberanía Su derecho A la realización tecnológica Pues estos trabajadores Con sus propios esfuerzos Con sus conocimientos técnicos Con su experiencia Demuestran Las capacidades Del ser humano Demuestran Que si es posible Un modelo De una sociedad distinta Y por estos motivos Es el propio presidente De la república Un presidente Que por cierto Viene también de la fila De los trabajadores Que se formó En la lucha sindical Que hizo grandes aportes Desde su juventud Que participó desde niño En la entrega De periódicos subversivos Revolucionarios Que generaban Este mensaje de conciencia Se pone al frente De esta necesidad De esta transformación Para ponerse De aportes concretos A la sociedad Ahí están Estos nuevos profesionales Ingenieros Y licenciados De la república Siendo aplaudidos Por trabajadores también De la universidad De los trabajadores De nuestro país Como una demostración De que el sueño De Hugo Chávez Sigue en construcción Y se sigue avanzando Hacia él Jesús Rivero Es un legado Del comandante supremo Hugo Rafael Chávez Frías Un producto De la revolución bolivariana Y una construcción De las trabajadoras Y trabajadores De Venezuela Y una referencia mundial En la organización Necesaria Para asumir el poder Desde la clase Trabajadora Aplausos 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 De inmediato vamos a pasar a escuchar parte de las palabras que va a ofrecer el Jefe de Estado y Presidente de la República, Nicolás Maduro Moro, el obrero número uno de nuestro país al frente de estas luchas obreras. ¡Que viva la clase obrera venezolana! Bueno, camarada, pido disculpas por la voz te pido disculpas a vos por mi voz pero ayer estuve cuatro horas en el programa La Hora de la Salsa ¿Quién lo escuchó? ¿Quién baila salsa? ¿Quieren bailar hoy? Bailen a la Plaza Diego Ibarra porque hoy arranca el movimiento Corazón Salsero desde Caracas Mira, me pega perfecto como yo quería Así fue calculado, que el sol me pegara Así ve Para que me energice pues Yo soy casi una celda voltaica ¿Voltaica qué llaman? Me convierto en celda voltaica a partir de este momento ¿Cómo que le dicen? ¡Fol! ¡Fol! ¡Fotovoltaica! Maduro fotovoltaico, ¿sabes? Así que les pido excusas Le solicito por Que el aire acondicionado Cuatro horas me pegaba aquí en el cogote Y además llena de ácaros Estábamos en el poliedro Y su aire acondicionado a veces están llenos de ácaros Y cuando terminé el programa Me pegó aquí en la garganta Bastante fuerte Siempre Trabajando, como dijo Luis Rodríguez Dando nuestra vida Porque nosotros tenemos que dar nuestra vida Sí Pero no para perderla Tenemos que dar nuestra vida Para crear nueva vida Todos los días Nuestra vida tiene sentido Si creamos nueva vida En un círculo de expansión interminable De fuerzas acumuladas y por acumular Fuerzas de carácter espiritual Fuerzas de carácter moral Fuerzas de carácter Ideológicas Hace 25 años quizás El imperialismo norteamericano Con la caída de la Unión Soviética Su desintegración Y la disolución De lo que se llamó En su época El socialismo Creo que estuvo muy lejos de ser Ni por asomo Algo que pudiera llamarse Socialismo Fue estatismo Fueron dictaduras horrorosas En lo político Que intentaron Adelantar Con la buena voluntad De parte de la clase obrera De esos países Procesos avanzados De producción Colectiva Pero no fue Europa nunca Un epicentro De la espiritualidad Liberadora Y de la hermosura Que es y debe ser Para la humanidad El socialismo Somos nosotros Los latinoamericanos Los que en este mestizaje Extraordinario De la historia De rebeldía Y de lucha Estamos Capacitados Y preparados Para que se vea La cara verdadera De lo que será El socialismo En el siglo XXI Y en los siglos por venir La sociedad humana De libertades De bienestar De felicidad De solidaridad Así lo creo Así lo creyó Y lo impulsó Profundamente Nuestro comandante Hugo Chávez Socialismo Tiene que ser La sociedad De la libertad Humana Y para que haya libertad Tiene que haber igualdad Para que haya verdadera libertad Tiene que haber Conciencia Educación Una cultura Compartida Para que haya libertad La humanidad Tiene que ser humana Como Cantó Nuestro Alí Primera Siempre Y aún nos canta La sociedad De la libertad De la igualdad De el bienestar De la suma felicidad Que pregonar A nuestro libertador El 15 de febrero De 1819 En Angostura Cuando fundó Colombia En el Orinoco Esa es la sociedad Del socialismo El socialismo En construcción En una larga Transición Verdaderamente Humana Transformadora El comandante Chávez Muchas veces Expuso Sus ideas Sus tesis De lo que Debe ser La construcción La implantación El surgimiento Del socialismo Bolivariano No es cualquier Socialismo Es el socialismo Con la marca Y la impronta Histórica De Bolívar El gran libertador De nuestra América El gran creador De la gran utopía Del bienestar Y la felicidad Suprema No estamos hablando De cualquier socialismo Estudió muy bien Las experiencias Que nadie se llame Engaño Porque hay quienes Subestimaron Al comandante Chávez En vida Y aún hoy Lo subestiman A él Me subestiman A mí Y cuando me subestiman A mí Lo subestiman A ustedes A los trabajadores Y al pueblo De Venezuela Porque creen Que somos brutos Que no sabemos Para donde vamos Que somos cobardones Etcétera O somos manipulables Porque hay gente Que cree que nosotros Somos manipulables Engañables Comandante Chávez Estudió muy bien Las experiencias Del socialismo En la humanidad Las ideas Llamadas Del socialismo Utópico Europeo Estudió muy bien Las ideas De la llegada Del socialismo Utópico Europeo A tierras Venezolanas Y la influencia Que tuvieron En los sueños De igualdad De hombres Como Ezequiel Zamora En su momento Quien supo Oír Las experiencias Las ideas Y llevarlas A caballo Y con una espada En la mano En las grandes batallas Que dio Por la igualdad De nuestra patria Contra la oligarquía Rapaz Y traidora De PAES Y de los que traicionaron El proyecto original Muy bien Después Estudió las tesis Se acercó A profundizar El estudio De las tesis De Carlos Mar De Federico Engels Muy joven Conoció Trabajos De Lenin Fundamentales Pues Porque hay gente Que se dice Leninista Y no ha abierto Un libro De Lenin Se han visto Casos ¿Verdad? Y hay gente Que se dice Chavista Y no ama Esta patria Verdaderamente Como debe ser Amada Por cada uno De los que Nos consideramos De por vida Y voz Del comandante Hugo Chávez Chavistas Por siempre Como somos Sigo aquí Recargándome Del sol Que está bien Pepú Así que Muy temprano Conoció Las tesis De Acerca Del estado De Lenin Un trabajo Fundamental Donde hace Un balance De la comuna De París Uno Y la comuna De París Dos Donde hace Un balance De los errores Que cometió La clase Obrera Las posiciones Consecuentes Del socialismo Para entonces Frente Al estado Burgués Europeo Que estaba En plenmanente Proceso De Composición Recomposición Readaptación Y de esas Tesis Cómo fue Capaz De ilvanar Una estrategia Correcta Para tomar El poder Político Y transformar La Rusia Zarista En el primer Estado Obrero Campesino Socialista De la historia De la humanidad Aquel año 1917 Y que cambió La historia Del siglo XX Completo Pero el comandante Chávez Como debemos ser Nosotros Y ustedes Mujeres No puedo decir Nosotros Y nosotras Nosotros Y ustedes Queridas Camaradas Tenemos que ser Auténticos Algo aprendimos Del maestro Jesús Rivero Jesús Rivero Nombre que lleva Esta universidad Bolivariana De los trabajadores Fue un extraordinario Ser humano Un sabio Si Hoy Tuviéramos que Buscar a alguien Que se acercara Al espíritu Creador Y redento Profundo Propio Auténtico Del Sócrates De América De nuestro Simón Rodríguez Sin lugar a duda Ese hombre Que tuvimos Entre nosotros Ese maestro Ese revolucionario Fue Jesús Rivero Extraordinario Ser humano Maestro Hombre honesto Luchador Forjador Jesús Rivero Fue otro gran estudioso Humilde Rebelde Rebelde Antidogmático Creador Vivió intensamente La experiencia De la lucha Contra Pérez Jiménez Desde la juventud De los barrios De Caracas En los años 60 Aunque no No era un hombre De armas tomar Colaboró Intensamente Con el movimiento Revolucionario Que se alzó En armas Desde el movimiento De izquierda Revolucionaria De entonces En los años 60 En los años 70 Conoció Las experiencias De la revolución Cubana Con el triunfo De la revolución Sandinista El 19 de julio De 1979 De 1979 Jesús Rivera Fue parte De los contingentes De jóvenes De venezolanos Y venezolanas Que se fueron A Nicaragua A llevar La solidaridad Y el amor Del pueblo Del pueblo De Simón Bolívar Con esa revolución Naciente A finales De la década De los 70 Y a principios De la década De los 80 Allí En Nicaragua Se encontró Con las corrientes Nuevas Del cristianismo De base Padre Numa De los comités De bases Esclesiales Que habían echado Raíz en Perú En Brasil Después del Concilio Vaticano Número 2 Y que habían Desarrollado La teología De la liberación Como creación Latinoamericana De los cristianos Y católicos Que se comprometieron Con los pobres De la tierra Con los hijos De nuestro Señor Jesucristo Y que se fueron A los barrios A los campos La revolución Sandinista En el espíritu De Sandino Y de Bolívar Convocó Al encuentro De todas las corrientes Revolucionarias Del continente Allí llegaron Muchos Uno de ellos Jesús Rivero Que supo Atender Aprender Aprender De las tesis Que se levantaban Allá Y cuando regresó A Venezuela Después al pasar Los años De haber colaborado Con universidades Y movimientos De base En Nicaragua Trajo Las muy Novedosas La Muy creadora Tesis De las metodologías De la educación Popular Y la metodología De la investigación Acción La trae De Nicaragua Creación Maravillosa De ese pueblo En revolución Luego vinieron Los años Difíciles Principio De los 90 La derrota Electoral De la revolución Sandinista Luego vino La firma De la paz Entre la guerrilla De El Salvador Frente Farabundo Martí Para la liberación Nacional Y los gobiernos De entonces Y en Guatemala Y Jesús Rivero Se incorpora A quienes Fueron A formar A la juventud Salvadoreña Que obligada Por los tiempos Históricos Había que tomar Había tomado Las armas En sus manos Para hacer la revolución Y desde las tesis De la educación Popular Y la metodología De la investigación Acción Comenzar a formar Los nuevos cuadros Y líderes De base Del Salvador Para que el Salvador Construyera La paz Que hoy El Salvador Está consolidando Jesús Rivero Creo que Como dice Luis Rodríguez Rector de la universidad Nos falta mucho Por reivindicar El pensamiento Y la obra De hombres Como Jesús Rivero Que desde la humildad De su ser Supieron ser gigantes En la forja De conceptos De doctrina De ideas De metodología En Jesús Rivero Nosotros Nuestra generación Encontró temprano Una respuesta A la búsqueda Que teníamos Había caído Todo el campo Llamado Socialista Pero nuestros Países Necesitaban Una revolución Allí estaba En el Caribe Cuba Con Fidel Y su bandera De dignidad Resistiendo Y había quienes Decían Que había llegado El fin De las ideologías El fin De los tiempos Que había llegado El momento Del mundo Unipolar Y que lo que había Que rendirse Entregarse En manos Del neoliberalismo Porque ya no se podía Hacer nada Y en esos Finales Del año 80 87 88 89 Después de El 27 Y 28 De febrero El Caracaso Nosotros Recuerdo Perfectamente A Jesús Martínez Camarada A Fernando Sotorrojas Aquí presente Un aplauso Para Comandante Sotorrojas Camarada A Manuel Gutiérrez Que anda por aquí Callaíto Manuel Gutiérrez Recuerdo Perfectamente Como Aquella búsqueda De los revolucionarios De entonces Encontró Su posición En el tiempo Su identidad En las tesis Del pensamiento Latinoamericano Caribeño Como fuerza Para la construcción De un proyecto Revolucionario Que pregonaba En sus Pedagogía De educación Popular Y en la Metodología De investigación Acción El compañero Jesús Rivero La fuerza La fuerza Que le daba Para la construcción De nuestro pensamiento En nuestra identidad Y nuestro proyecto Al pensamiento Original Y al proyecto De Bolívar De Simón Rodríguez De Zamora Al reencuentro Al reencuentro Del pensamiento Revolucionario Y pedagógico De José Martí Hoy pudiera ser Sencillo Sencillo Entender esto Pero en tiempos De derrota Y confusión Y de búsqueda Como fueron Los años 80 De represión Era una luz Que se prendía En el fondo De una larga Noche Neoliberal Y que nos permitía Proyectarnos En la esperanza De esa luz Para alumbrar El camino Que nos tocaba Recorrer Y es precisamente En esa búsqueda Que surge Aquel volcán Aquel Huracán De fuerza Que fue El 4 de febrero De 1992 Y la insurrección Popular Antioligárquica Bolivariana Del comandante Hugo Chávez Y del movimiento Bolivariano Revolucionario 200 Así son los procesos Históricos Son misteriosos Son mágicos Hay que saberlos Apreciar Encontrarse Y reencontrarse Con ellos Con sus afluentes Diversos Como siempre decía Nuestro Maestro Y comandante Hugo Chávez Estábamos nosotros Conectándonos Con un proceso Histórico Que iba más allá Y que fuerza Nos dio Jóvenes Muchachas Muchachas Clase obrera Joven Que está aquí Presente Cuando luego Del 4 de febrero Fuimos conociendo El proyecto El proyecto nacional Simón Bolívar La doctrina Ideológica Del árbol De las tres raíces Simón Rodríguez Simón Bolívar Y Ezequiel Zamora Y las proyecciones Fundamentales De las líneas Para construir Una nueva Democracia Popular Bolivariana Hugo Chávez Siempre En todas las etapas De su vida Como constructor Le dio un papel Primordial A la construcción De un sistema Ideológico Nuestro Venezolano Nuestro Americano Porque él Sabía muy bien Que las grandes Tareas De hacer una Revolución De transformar Una sociedad De construir Una nueva sociedad No se pueden Realizar Si no se tienen Una poderosa Ideología Que sea la fuerza Motor De ese proyecto Político De esos seres Humanos Que se lanzan A la aventura A la audacia De conquistar El mundo De liberar El mundo De construir Nuevos mundos Querido Mi amas Hasta el cielo Yo los amo Hasta más allá Del cielo Que Dios Los bendiga Que Dios Los bendiga Que estás Besando ahí Que es eso Que besas ahí Un corazón Un corazón Un beso Vale Mira Que buen Símbolo Vale Bueno Construyamos Besos Corazones De amores Es verdad Es verdadero Con permiso Usted voy a echar Un poquito Para atrás Porque el sol Se movió Y no me está Pegando bien Saludos a los trabajadores De la universidad De la universidad Aquí pega De frente A mí me gusta el sol Yo no sé usted Siempre toda la vida Me ha gustado ponerme al sol Calentarme al sol Llenarme de su energía Y siento que recibo Las bendiciones de Dios Cuando recibo El calor De este sol brillante Hermoso Que tiene nuestra patria Una ideología Poderosa Y sé que lo que estoy diciendo Sé que lo que estoy diciendo Lo estoy diciendo En el escenario Exacto y perfecto Y en el día Exacto En que hay que decirlo Para que con un nuevo impulso Lo retomemos Porque vamos completando Una fórmula nueva Para la construcción Del socialismo Bolivariano Cristiano Nuestro americano Una sólida ideología Basada en conceptos claros De la historia De donde venimos Basada en valores Muy sólidos Basada en principio Una ideología independentista Antimperialista Del siglo XXI Una ideología Anticapitalista Socialista De un nuevo modelo económico productivo De Venezuela Y de América Latina Una ideología humanista Solidaria Cristiana Profunda Que vaya y venga De las catacumbas De un pueblo Una ideología Que crea Profundamente En la democracia En la libertad Pero del poder Del pueblo Una democracia directa De poder popular Verdadero Y no la democracia De la burguesa De marketing De mentira De manipulaciones Es tiempo De re-ideologizar La política Creadoramente Porque hay un proceso Peligroso No sólo en Venezuela En el mundo Se está imponiendo Un modelo De desideologización De la política Aparente Y un modelo De despolitización De la sociedad Son dos procesos Que van continuos Paralelos Y a quien favorecen A los pueblos Del mundo Favorecen A los que quieren Dominar el mundo Que quieren Desideologizar Y vaciar De valores De creencias De doctrina De fuerza A los pueblos Y quieren despolitizarlo Para alejarlo Del poder Y ejercer ellos Ahora con los nuevos Métodos De la psicometría Y la bidata Y toda la manipulación Ejercer ellos Sólo ellos El poder político Y seguir la explotación Económica De la humanidad Por otras vías Este es el escenario Perfecto Jesús Martínez Compañeros ministros Compañeros Logios Para que discutamos Temas Y asumamos Como dice Luis Rodríguez Compromisos Compromisos Para revertir De manera creadora Y digo yo Como buen salsero Que soy Y alegre Revertir Los procesos De desideologización De la política Y despolitización De lo social De la sociedad De lo económico Procesos Procesos aparentes Porque no hay Peor ideología Que la que se va Imponiendo en la realidad No hay peor Ideología Que la ideología De las guerras Como la que le ha Impuesto al pueblo De Siria No hay peor Ideología Que la ideología Del bachaqueo ¿Qué es el bachaquerismo? Una ideología Del individualismo Del sálvese quien pueda De te robo No importa De la riqueza Material fácil A costa de los demás Inclusive de mis vecinos Esto que hemos encontrado En las panaderías Una guerra Estamos investigando Para ver cuánta plata Y por debajo Involucrado La primera panadería Que el poder popular De Caracas Rescató Ponían a la gente A hacer colas Tres y cuatro horas Y cuando entró El poder popular Y la sundé Consiguieron Ciento Noventa Sacos De harina De trigo Entregada Por el gobierno Nacional Escondida Claro que sí Ya le pusieron Los ganchos A esa gente ¿Para qué decir pues? ¿Cuál es esa ideología? De alguien que tiene que prestar un servicio Muy sencillo De hacerle los panes Para el pueblo Algo sagrado Padre Numa Y le esconde el pan Al pueblo Mercado mortal Ni que rece un millón De Padre Nuestro Tendrá salvación Aquí en la tierra Van directo al infierno Quienes practican La ideología Del bachakerismo Del robo Del saqueo Del pueblo Directo al infierno Van Y eso es ideología O no Claro que sí Y no en los elementos Del modelo económico Del capitalismo neoliberal Del modelo de guerra económica Con que nos han atacado Y que quieren instalar Como modelo económico En Venezuela No se lo hemos permitido No se lo podemos permitir Ese modelo económico Viene Con su ideología De exclusión De explotación De bachakerismo De corrupción De individualismo De robo Todo lo contrario De los valores De Cristo Nuestro Redentor Todo lo contrario De las aspiraciones Universales De solidaridad De trabajo De moral Con los cuales Nosotros Queremos edificar Una república Una patria Con los cuales Uno quiere levantar Una familia ¿Quién educa A un niño Diciéndole Sal a robar? Levanté la mano Aquí el que educa A sus hijos Diciéndole Salgan a robar ¿Quién educa A sus niños Diciéndole Ve y roba Al vecino Nadie ¿Verdad? Porque el ser humano Es ser humano Porque tiene capacidad Para tener conciencia Y cuando tiene Una conciencia superior Entonces es un revolucionario Y estamos forjados En valores Que en Cristo Redentor En Bolívar Nos señalan Un rumbo De lo bueno Así que es una batalla En todos los campos Nuestro comandante Chávez La resumió En cinco dimensiones Y no será suficiente Nunca Don Jesús Martínez Atencio Barrio Vale Yo no sé Porque yo le digo Atencio Jesús Martínez Atencio Era Aquel compañero De allá del Zulia Lo peor es que yo le digo A Jesús Jesús Martínez Atencio Se queda callado Asume su vaina Disciplinado Jesús Martínez Barrio Y todos Compañeros Luis Rodríguez Comandante Chávez Trabajó Cinco dimensiones De la construcción Del socialismo Y nosotros Tenemos que Casarnos En la construcción De un socialismo Que no tiene Una visión Unilateral Ni determinista Ni dogmática Y por el contrario Y por el contrario Es capaz de reconocer La dialéctica De una sociedad Diversa Y la necesidad De construir Desde varios Frentes Para tener un gran Resultado La liberación La liberación De la humanidad La construcción De una sociedad Socialista De paz De igualdad De justicia Quizás Es la formación Del comandante Chávez Su visión De geopolítico De estratega Su cultura De guerrero De militar Revolucionario Quien lo llevó A ordenar Estas cinco dimensiones Que debemos Nosotros Trabajar Asumir Yo le digo Mucho a los ministros Ministras Porque tienen Una gran responsabilidad Los ministros Y las ministras Y los presidentes De instituciones Fundamentales Como PDVSA CANTEB SIDOR CORPOLEP Etcétera Etcétera Y de todas Las empresas Socialistas Desde la más Grande Hasta la más Pequeña Medianas Todas Asumamos El estudio Y la concreción De la visión Del socialismo Bolivariano Para el siglo XXI Que el comandante Chávez Logró estructurar Como pensamiento Porque es un pensamiento Pertinente Y transformador Para la gran causa Que hoy estamos adelantando Para las grandes tareas Que hoy estamos adelantando Nadie gana una guerra A la defensiva Pongame un ejemplo Pues Tú puedes tener Una táctica Como el caso De Zamora Retardatriz Para engañar El enemigo Y llevarlo A tu terreno Pero solo La gana Es cuando Pasas a la ofensiva Y eres capaz De desarrollar Tu propio plan Tu propio modelo Dirían Los teóricos Grancianos Hacerte hegemónico Si bien es cierto Nosotros hemos creado Distintas Respuestas A la remetida De la guerra económica Que son Justas Que han demostrado Su utilidad Nos falta mucho Para completar La obra De una victoria Definitiva Del pueblo venezolano Contra la guerra económica Y eso Solo lo vamos a obtener Por el camino De la revolución Del socialismo Multidimensional Del socialismo Bolivariano Único camino No hay otro Si hay otro Que levanten la mano Porque hayan surgido Por ahí Tendencias Reformistas De derecha Algunas Algunas Encabezadas Por traidores Abiertos Que se ponen Un peinadito Del agua Así Y tienen Asesores De marketing Y mucho Billete Atrás Alerta 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 Avanzar Por el camino De la revolución Que es el camino Que nos dejó Nuestro comandante Infinito Hugo Chávez Alerta con la traición Alerta con los traidores Fíjense Porque como los enemigos Trata como revolucionarios Humanistas Sigo dialogando con sectores Designados por la MUP Y sigue participando en ese diálogo Los expresidentes Quiero seguir agradeciendo Infinitamente Al expresidente de Panamá Martín Torrijos Al expresidente Rodríguez Zapatero Al expresidente León Al Fernández Al expresidente De Zamper Porque todos los días A veces vienen en silencio Y están tres días aquí Y se dan los contactos Con sectores De la MUP Yo creo en el diálogo Con el camino de la paz La convivencia El respeto Y no pierdo la esperanza Como nunca la perdió Nuestro comandante Chávez Que algún día Esa derecha Entre por el camino De la constitución A respetar A nuestro país Pero como hago Y digo una cosa Hago Y decimos Todo lo que tenemos que hacer Y decir Como ellos no han podido Con las amenazas Con la guerra Preparan nuevas jugadas Yo no las subestimo Nuevas jugadas Con traidores No lo subestimemos Compatriotas Con tesis Reformistas Al viejo cuño Yo diría Con tesis Para confundir A nuestro pueblo Porque la única respuesta Que le puede dar La victoria definitiva Contra la guerra económica Y contra el modelo Del capitalismo salvaje Neoliberal Es esta respuesta Que hemos visto En los trabajadores Hoy En la inventiva La producción La producción La productividad Es la única respuesta Meterse adentro De la fábrica A organizar A producir Lo demás Pura paja Hay quienes Enarbolan Esa forma Por supimos Esquema teórico Que son esquemas Teóricas aéreos Como decía El libertador Simón Bolívar De las repúblicas aéreas Yo le digo Mucho a los ministros No podemos ser Un gobierno aéreo Compañeros Compañeras Porque ser ministro De una revolución No es fácil Estar al mando Y tener mando Del aparato Del gobierno Y el estado Yo sé que no es fácil Yo fui siete años Ministro De relaciones exteriores Del comandante Chávez A una escuela Pero sobre todo hoy Yo le exijo mucho A los ministros Que los ministros Se vayan a las catacumbas Del pueblo Y se pongan Al servicio Obedencial Del mandato De los trabajadores Del mandato Del pueblo Verdaderamente Vayan a conectarse Con el trabajo La creatividad La inventiva Las necesidades Del pueblo Con la guía Con la guía Que tenemos El plan de la patria La guía más útil Que jamás nunca Se hizo para Venezuela Y con el concepto Del socialismo Bolivariano Querido Y queridas Camaradas Y camarados Cinco dimensiones Y debemos asumirlas Y debemos asumirlas Integralmente La primera de todas La dimensión moral Espiritual Número uno Primera de todas La dimensión ideológica La dimensión ideológica Los valores La primera de todas El comandante Chávez Trajo Desde la historia Más profunda De la humanidad Los valores De Cristo Cristo El Redentor Construir el socialismo En lo moral En lo espiritual Construir el socialismo Desde la solidaridad Desde la sensibilidad Profunda Humana Como un acto De amor De amor en acción Construir un socialismo Con una ética De una política De una nueva cultura Política Por eso es que no cabe En el modelo socialista Ni el bachaqueo Ni la corrupción Ni dilapidar Los recursos del pueblo Por eso es que En nuestro proyecto Tenemos que estar Una profunda ética Una profunda moral Practicada Enarbolada Y multiplicada En la acción diaria De la clase obrera Como vanguardia Ética Moral Espiritual Política De esta revolución Bolivariana Son ustedes Quienes tienen que dar Un ejemplo supremo Superando el viejo Sindicalerismo Por ejemplo Superando el viejo Sindicalerismo Y adoptando nuevas estructuras Por ejemplo Por ejemplo Ya son un debate de ustedes Tienen que resolverlo En la base Ahora Yo dije que no iba a hablar mucho Por la misma afección A la garganta Pero Tengo el El alma llena De una fuerza Hoy muy especial Y ustedes Sé que entienden Todo lo que estoy Planteando como compromiso En el espíritu De Luis Rodríguez Hoy en sus palabras Que fueron Demasiada cortas Por ejemplo La clase obrera Aspira a tener un papel superior En la construcción del socialismo ¿Verdad? ¿O no? ¡Sí! ¿No? ¡Sí! La clase obrera ¿Por qué la clase obrera No tiene un estado mayor Nacional? Van a tomar el poder político Y van a hacer la revolución Sin un estado mayor Sin una visión de poder Sin una estrategia de poder ¿Dónde se ha visto eso? Yo le acabo de decir a Jesús Martínez Y no se trata de tener una O dos centrales sindicales O un sindicato más O un sindicato menos No Se trata de que la clase obrera Esté organizada Desde su centro de trabajo Desde su fábrica Con sus voceros Con sus voceras Con su fuerza de base Y tenga una estructura De estado mayor En cada estado A nivel nacional Pero tenemos que hacerlo ¿Cómo vamos a ganar una guerra? Como la guerra económica Que nos están disparando Sin un estado mayor Sin una estructura Para el combate productivo Espiritual Moral Político De la clase obrera Por eso es que Yo pido ayuda Para que lo hagamos Y le pido Especialmente Voy a designar A dos compañeros Con los cuales tengo Gran confianza Para que a su vez Ellos Conformen un equipo Nacional De la clase obrera Para nosotros Convocar Un congreso De la patria De la clase obrera Antes del primero de mayo Y establecer Una estructura De estado mayor De la clase obrera Para ganar La guerra económica Y construir El socialismo Bolivariano Voy a designar Al compañero Jesús Martínez Y al ministro Del trabajo Francisco Torrealba Para que los dos Se encarguen De organizar El congreso De la patria Para establecer Un estado mayor De la clase obrera Antes del primero de mayo Gracias por ver el video porque esto va más allá, que nadie se ponga celoso, esto va más allá de una central sindical, esto va más allá de una federación o un sindicato, hay que fortalecer la central sindical, hay que fortalecer las federaciones, hay que fortalecer los sindicatos de base, claro que sí, hay que establecer los CPT, los consejos productivos de los trabajadores en todas las empresas. Pero tenemos que construir una estructura, Jesús, tu tarea histórica Jesús Martínez, una estructura de un Estado Mayor de la clase obrera de verdad verdadísta. Con tu camisa amarilla. Claro, integrada la universidad como centro de luces, de moral, de ideología, de valores, de conocimiento, donde esté la Universidad Militar Bolivariana y nuestra gloriosa Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Un aplauso a los oficiales presentes. ¡Que viva la Fuerza Armada Nacional Bolivariana! ¡Que viva la Universidad Militar Bolivariana! ¡Que viva la Universidad Militar Bolivariana! ¡Que viva la Universidad Militar Bolivariana! Donde estén los liderazgos de base. Es vital, hermano, para nosotros entonces avanzar en las otras cuatro dimensiones del socialismo. La primera, la moral, la espiritual Las ideas, los valores La segunda, la dimensión económica El socialismo en lo económico Y es donde la clase obrera ahí tiene que demostrar Su superioridad Como lo demostró esta muchacha, María María con el antioxidante, antiempumante a 15 mil bolívares Cuando la burguesía bachaquera lo está tratando de vender a un millón doscientos mil Así hacen en la calle con el champú, el desodorante, la comida ¿Y hasta cuándo no vamos a calar eso? No es suficiente Tenemos que producir y garantizar un nuevo modelo económico productivo Que controle la distribución, la comercialización y la fijación de los precios justos Y cárcel para los bachaqueros también, claro La dimensión económica Ramón Lobo Tarep, que me escucha Compañero Ministro de Petróleo Tú, Juan Aria Incorporo a Juan Aria A este equipo promotor del Estado Mayor y el Congreso de la Patria de los Trabajadores Jesús Martínez, Jefe Supremo Y Francisco Torreal Y Juan Aria Coordinadores y ayudantes de Jesús Martínez Aprobado La dimensión económica del socialismo Y es vital Un concepto que debemos interiorizar Que es desatar Las fuerzas productivas de Venezuela Y no es cualquier fuerza productiva En el marco de los 15 motores Esta semana tenemos La expropotencia Venezuela Del 23 al 26 de marzo Y ahí vamos a ver A constatar Los avances en los 15 motores Pero ahí la clase obrera tiene que ser Clase determinante Clase motriz Concreta y verdadera Del proceso de desarrollo económico Yo tengo toda la fe Toda la certeza Y toda la confianza En que esta clase obrera Que hoy tiene Venezuela Es la mejor clase obrera La más poderosa La más formada La más capaz Y la más productiva Que jamás Tuvo en 200 años Venezuela Así lo sé Así lo creo Y eso lo vamos a constatar ahora Pero tenemos Un largo camino Tenemos que Retomar dos cosas Muy fundamentales Jesús Martínez Comisión Del triunvirato En el marco De la dimensión De lo económico Una de esas tareas Es la tarea De la comisión Presidencial Para la independencia Tecnológica La innovación Y el desarrollo industrial De Venezuela Es vital Pero camarada Por favor No hagamos No hagamos tan engorroso Y tan largo Las cosas Que la misma clase obrera Sabe resolver En lo concreto Busquémonos Métodos Porque el tiempo Cuenta Ahí ustedes vieron Una pieza Que cuesta 66 mil dólares Y los muchachos La hacen En Bolívares Más barata Tenemos que comprar 10 mil Dicen los muchachos Y si las podemos Hacer aquí Hagamos todo Y más allá De todo Lo que podemos Y lo que no podemos Para que todas Esas piezas Se hagan en Venezuela Y no gastemos Ni un dólar En importar Nada De que no Podamos hacer En Venezuela La independencia Industrial Tecnológica Pero concreta Mi compadre El método Tiene que ser Concreto No puede ser Abstracto Aéreo Y empiezan Los modelos Misión Opción Acción Y uno ve documentos A veces ahí me toca Revisar documentos Y voy por la página Se senten Todavía no han dicho nada Opción Opinión Análisis Diagnóstico Coño y cuando viene La respuesta Para ver Para ver Para ver En la última página Dicen algo Es una forma ¿Cómo la pudiéramos Calificar? Burocrática Aérea Inútil De producir Conocimiento Porque no es Conocimiento Para transformar Para resolver Problemas Sino conocimiento Para vanagloriarse Que saben escribir Un poco Epajotada Que no le sirve Nada a nadie Produzcamos Conocimiento Útil Transformador Constructivo Como dice Juanaria ¿Cómo dice? Desde la base Vaya a la base Pues Vaya a la base A producir Conocimiento Así es Esa tarea Juanaria Tú eres parte Del triunvirato ¿Verdad? Te toca a ti Como Ayudante De Jesús Martínez Y hay una segunda Tarea Que surgió Al calor Hace un año Un poco más De un acto Que hicimos Con los trabajadores De la Cante B ¿De acuerdo? Y los trabajadores De la Cante B Saludos Vale A los trabajadores De la Cante B Que viva La Cante B Cante B Quién te ve Quién te ve La Cante B Los trabajadores De la Cante B En su oportunidad Me expusieron Los avances En la organización Interna Para ir implantando Un modelo Eficiente De gestión De la empresa Socialista Para construir Una Cante B Socialista Yo quedé Muy impresionado E instalamos Un equipo Para avanzar En un modelo De gestión De administración De dirección Porque tampoco Podemos caer En las tesis Anarquistas Aquí nadie Manda Nadie obedece No hay jefes No hay estructura Todos somos Horizontales No caigamos En las tesis Anarquistas Inocentes Anarquistas Hace falta Estructura Hace falta Mando Responsabilidades Jefatura Que tienen que ser Democráticas Participativas Si pero Hacen falta Quien asuma Una responsabilidad Quien asuma El mando Democrático Y yo entonces Basándome Dado que Yo tengo que Reconocerlo Porque fue Partícipe De esa comisión En el primer Plan Guayana Socialista Cuando lanzamos El modelo De gestión Obrera Se llamaba así Control Obrero Fracasamos No sirvió El primer modelo De control Obrero No sirvió Se creó Una nueva Élite Y las empresas No produjeron Más Ni mejor Retrocedieron En la producción Los modelos Que estamos Creando ahora Nos hacen ser Muy optimistas Porque todas Las empresas Básicas Están En una Franca Mejora De sus niveles De producción De productividad Recuperándose Sidor Las empresas El aluminio Ya con Capacidad propia Pues sostenida Sostenible Pero yo tengo Que decirlo Hoy Así lo creo Quien más avanzó En este último Año En la instalación De un nuevo Modelo de gestión Basado en la Consulta En el debate En la creación De planes Con un modelo Vía el socialismo Es nuestra amada PDVSA Quiero felicitar A Eulogio Y a todos Los compañeros De los consejos De trabajadores Voceros Voceras Delegados Delegadas De PDVSA Entonces Esa otra tarea Quiero que la retomemos Convoquen ustedes A Eulogio A Manuel ¿Dónde está Manuel Fernández? Ahí está Hola Manuel Son chismosos ¿Vale? Un volteando Y todo para allá Epa Manuel Acá el cuello ¿Viste? Esa otra tarea También que la suma Este Este equipo promotor Del Congreso De la Patria De la Clase Obrera Y del Estado Mayor Que es una tarea Del Estado Mayor De la Clase Obrera La tarea De construir El Socialismo De verdad Verdaíta No de discurso O de mentirita No podemos Caernos a coba Ni dejar que nos Caigan a coba En nada Pero lo que no podemos Dejar que nos Caigan a coba Es que existen Modelos socialistas De mentirita Siguen siendo Modelos burocráticos Corruptos Capitalistas Y no tienen nada De socialistas En muchas empresas En muchos ministerios En muchos organismos En muchos organismos Públicos Y como en el Béisbol Se cumple La máxima Quien no hace Le hacen Compadre Y si no avanzamos Por el camino Del socialismo Verdadero Bolivariano Productivo Ellos si nos Penetran Con su gusano Del bachakerismo Del tráfico De productos Y del capitalismo Salvaje Criminal Así que fíjense Ustedes Necesitamos Un estado Mayor Vamos al Congreso De la patria En abril Antes del Primero de mayo La marcha Del primero de mayo La tiene que encabezar El estado mayor De la clase obrera Y la clase obrera Con sus núcleos De poder Con sus bloques De poder Por estado Por empresa Un nuevo Primero de mayo Tiene que ser Y dos tareas Además Adicionales Retomar El plan De independencia Tecnológico Concreto Y Retomar El plan De instalación Del modelo De gestión Socialista De gestión Directa De gestión Obrera En todas Las empresas Estatales Socialistas Sociales Comunitarias Del país En tercer nivel El socialismo En lo social Todo lo que tiene que ver Con el sistema De misiones Grandes misiones Que hoy tiene Un instrumento Fundamental Para perfeccionar Las misiones Y grandes misiones Para que Yigetkin Tiene que llegar Para que la misión Robinson Rivas Sucre Llegue Y siga llegando Pero con mayor Profundidad Para que la gran Misión Vivienda Venezuela Se siga expandiendo Rumbo a las Tres millones De viviendas Para que las Pensiones Y pensiones Y pensionados Lleguen Para que la tarjeta Y el programa De la gran Misión En hogares De la patria Vaya A los hogares Sobre todo A la mujer Que tiene Sus cuatro Cinco Muchachos El socialismo En lo social Protección Seguridad social Solidaridad Humanismo Y tiene El gran instrumento El carnet De la patria Camaradas Y la clase Obrera Tiene que impulsar El carnet De la patria Como gran Proyecto Carnet De la patria Tiene Por ejemplo Aquí Se puso De moda En el mundo El código QR Mira Camarada Fíjate Jesús Torrealba Está hoy En Ginebra No es que Está tomando Ginebra Está en Ginebra No se han mal pensado En la OIT Defendiendo Nuestra patria Juan Juan Jesús Y Francisco Tres santos Pusimos Jesús Jesús San Juan Bautista Y San Francisco De así pues Ah Pa que más Tres santos Vamos a construir El socialismo Con el código QR Escuchen bien Camarada Nosotros No solo Vamos a fortalecer Las misiones Y grandes misiones Que lleguen Cada vez más Y que lleguen Donde tienen que llegar Como el modelo Social Socialista La tercera dimensión De la tesis Socialista Del comandante Chávez Sino que es Un instrumento De primer nivel Para que todos Los trabajadores Y trabajadores De la patria Se inscriban Para ejercer Su poder Para organizarse En estado mayor Para ir al congreso De la patria La clase obrera El estado mayor Debe asumir Cuantos millones De trabajadores Y trabajadoras Se inscriben En el carnet De la patria Y a través De este sistema Podemos consultar Y tomar Decisiones Nacionales Sobre grandes Políticas Económicas Sobre grandes Políticas De construcción Del socialismo Pero además Se pueden dar Procesos De democratización De decisiones Por empresas Por sectores Es un gran instrumento De organización Para avanzar El carnet De la patria Vamos a ver Pongo otra meta Al congreso De la patria Que reunamos Vamos a ponerle fecha 25 de abril Que cae 25 de abril Busquen ahí En el calendario De los teléfonos ¿Quién cumpleaños? ¿Quién cumpleaños? ¿Quién cumpleaños? Claro La semana anterior Es Semana Santa ¿Verdad? ¿Cómo saben ustedes Que es Semana Santa? ¿Por qué están pendientes La Semana Santa? Vamos a ponerlo Martes 25 25 de abril En el Congreso De la Patria Para establecer La estructura Del Estado Mayor De la clase obrera Y pasarle revista Y rendición de cuentas A las dos tareas Que le he puesto La independencia Tecnológica y económica Y la construcción Del modelo De gestión socialista En las empresas Para el 25 de abril Tenemos que hacer Un balance De cuántos trabajadores Y trabajadoras Se han incorporado Al sistema De carnet de la patria Tienen que ser Por lo menos 6, 7 millones De trabajadores ¿Están de acuerdo? Aprobado Pues Operativo Bueno Ya les tocó a ustedes No lo voy a hacer yo ¿Me vas a pedir a mí? Háganlo ustedes Pónganse las pilas Coordinen Designó a la almiranta En jefa Como coordinadora Del proceso De carnet de la patria Para toda la clase obrera Bueno Tercera dimensión La económica Segunda la económica Tercera la social Cuarta la política La democracia Participativa Protagónica La democracia directa Venezuela tiene Récord mundial De participación El modelo político Tiene que avanzar Hacer un modelo De mayor protagonismo Permanente Diario Verdadero Del pueblo En todas las decisiones Digo Hoy año 2017 Pensando en el 2030 2050 2100 No nos contentemos Con repetir Carnavales electorales De la democracia burguesa No Las elecciones Son importantes Claro que sí Venezuela ha hecho 20 elecciones En 16 años Récord mundial Ningún país De América Ni del mundo Ha hecho más elecciones Para toma de decisión Política Que Venezuela No hay otro país En el mundo Récord mundial De esas 20 Hemos ganado 18 En medio de guerras Políticas Acoso Guerra Económica Y las que vienen Compadre Ahora La democracia No puede ser Solo eso La democracia Nuestra Que está en nuestra Constitución Es una democracia Participativa Protagónica Tiene que ser Una democracia Social Directa Verdadera De poder Popular La burguesía Por eso quiere Desideologizar Despolitizar A la juventud Y a las grandes Masas del pueblo Uno de los objetivos De la guerra Psicológica Que nos meten Todos los días Es alejarnos De la política Y dejarle la política A los poderosos A los que tienen Mira el capital A los dueños De los medios De comunicación Y entre comillas A los políticos Que la política Que la política Sea de ellos Que la política La política Son los asuntos Públicos Que nos conciernen A todos Y si la política Son los asuntos Públicos ¿Quién Debe ejercer El poder En la política En una democracia Verdadera? Las élites Los multimillonarios Los dueños De los medios El imperialismo Entonces Ejercamos Política Soberana Con ese Mayúscula Soberana Participativa En el modelo Que nos expuso Luis Rodríguez De gestión directa De democracia directa Mucho hay que hacer Todavía en eso Garantizando siempre El éxito En sus resultados Y no solamente En los procesos Cuarta dimensión Y la quinta dimensión La quinta dimensión No estás entendiendo La tesis del socialismo No estás concentrado Esos son Un programa De acción de gobierno Lo que tú estás diciendo Y ahí tenemos Cinco Prioridades También Este año Se dan cuenta Lo importante El estudio De la conciencia Yo estoy hablando De las dimensiones De la construcción Del socialismo La primera dimensión La dimensión Moral Espiritual Ideológica La segunda La económica El nuevo modelo Productivo La tercera El modelo social De las misiones Socialistas Del estado De bienestar Socialista La cuarta La dimensión Política La democracia Y subsumido En cada una De esas Van los temas Coyunturales O importantes Del país Estoy hablando De las dimensiones Y en quinto lugar El aporte Del comandante Chávez Que es la dimensión Del socialismo Territorial Los consejos Comunales Las comunas Los CLAP Las VCH El poder Popular Territorial Es una superación Del determinismo Económico De las tesis Socialistas Del siglo XIX Y parte del siglo XX Porque comandante Chávez Dice El socialismo Debe estar Donde uno vive En la comunidad Ahí debe tener El poder Y el espacio Social Socialista La familia La comunidad La integración Para eso Para eso el comandante Chávez Crea el concepto Del socialismo Comunal De los consejos Comunales Y cuanta razón Tuvo Fíjense ustedes Que sería de Venezuela Si no hubieran nacido De los consejos Comunales Los comités locales De abastecimiento Y producción Como gran instrumento De paz De solidaridad Cristiana En acción Falta mucho Por construir Pero se ha avanzado Un mundo El socialismo En lo territorial Que tiene como protagonista El liderazgo social Comunal Barrial Comunitario Y todas estas dimensiones Y toda esta fuerza Nos van dando Un resultante Histórico Nos van dando Un resultado Nos va elevando En la escala De la construcción De una nueva sociedad La suma De estas cinco Misiones Cinco Frentes De avance Nos van dando Y nos deben dar Cada vez más En el transcurso De los años Por venir Y de los días En curso Nos deben dar Como resultado El avance Hacia un modelo De estabilidad De armonía De bienestar De paz Que es el socialismo Venezolano El socialismo Bolivariano Avanzar Conquista Peleando 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 Hasta vencer Que el pueblo Organizado Conquistará El poder Esa era la consigna Que cantábamos Por allá En los años 70 80 La consigna Creo que Su primera parte Estribillo La creó Jorge Rodríguez Padre El socialismo Se conquista Peleando Porque estaban Las tesis Reformistas De entonces Que decían Que el socialismo Era una evolución En la sociedad Y la democracia Burguesa Y Jorge Trazó Una ruta Larga Y difícil Pero Justa Y necesaria Cinco dimensiones Que tienen que ser Estudiadas En su impacto Y la clase Obrera Tiene que ir A la vanguardia De esas cinco Dimensiones En la construcción Del socialismo Por eso Me da Una gran Alegría Participar Hoy En esta rendición De cuenta De la universidad Bolivariana De los trabajadores Jesús Rivero Y además Ver la cara De felicidad Con que se han Graduado Doscientos Treinta y nueve Nuevos Profesionales De la patria Ingenieros Administradores Expertos En producción Un aplauso A estos nuevos Profesionales Se están Graduando En administración Construcción Civil Electrónica Ingeniería Electrónica Ingeniería Eléctrica Higiene Seguridad Laboral Informática Instrumentación Y control Mantenimiento Industrial Mecánica Procesos Químicos Doscientos Treinta y nueve De los cuales Ciento Noventa y nueve Hombres Y cuarenta Mujeres Demasiado Machismo Leninismo Jesús Martínez Se están Graduando De PDVSA SIDOR Ferrominera Alcaza Metro De Caracas Cante B Y Corropolep Felicidades Muchachos Y muchachas Y debemos Nosotros Entonces Continuar El camino De fortalecer La universidad Ministro Uberroa Tenemos que Hacer todas las acciones Y aprobar los recursos Para que la universidad Bolivariana De los trabajadores Jesús Rivero No le falte Nada Y tenga todo El apoyo Material Financiero Para expandir Sus operaciones Su trabajo De formación Cultural Política Profesional De la clase Obrera Usted Conviértase Este joven Revolucionario Uberroa Trujillano ¿Verdad? Trujillano Son Delgatario Usted se convierte En padrino Protector De la universidad De la clase Obrera Jesús Rivero Padrino Padrino De la clase De la clase De la clase De la clase Pero Yo creo Necesario Que estos Encuentros Sean de profundidad Que si ustedes Hacen ese esfuerzo Tremendo Para movilizar Y venir Con su alegría Con su alegría Con sus convicciones Tengamos un encuentro Profundo De verdad Y escuchar Las palabras Sabias De este muchacho Del estado Anzuategui De Oriente Luis Rodríguez Rector Yo pido un aplauso Discurso De verdad Extraordinario Sorprendente Conmovedor Igual que Las palabras Comprometidas De nuestro joven Ministro De educación Universitaria Ciencia Y tecnología Por eso Es muy importante Que estudiemos Nos comprometamos Hoy mismo Al salir de aquí Después de ustedes Darse el abrazo Saludar Los que quieran A ir a Corazón Salsero Ya arrancó la rumba ¿Cómo está la rumba En la Diego Ibarra? ¿Empezó la rumba? Vayan y echan un pie Ahí creo que están Me dijeron Que para la garganta Estaban vendiendo Papelón con limón No, eso no Le echan un poquito De De picante Para que les afine La garganta Fíjense ustedes Tenemos que articular Todo este esfuerzo En todos los planos Tenemos que seguir Construyendo esta visión Solidaria Hay quienes Han aportado Y creo que tienen razón Que hay una sexta dimensión En la construcción Del socialismo Bolivariano Del siglo XXI Que es la dimensión Internacional El ALBA Petrocaribe Unasur La CELAP La inefable OEA Que se está derrumbando La OEA Está yendo por pedazos En la desnaturalización Aberrante Que le impuesto Su secretario general Al mugre No será suficiente La quinta paila Del infierno Para que se castigue El deshonor Y la traición Del señor Luis Almagro Con la causa Bolivariana Con la causa Venezolana Con la patria Venezolana Y su pretensión De agredirla De intervenirla Aquí te esperamos Almagro Y nos volveremos A ver cara a cara Es un mandito Es un traidor Que se apoyó En nuestro esfuerzo Para llegar a la secretaria General Y entregarse En los brazos De esa derecha Vendepatria Que está saqueando Países En América Latina Del imperio No saben Lo que tenemos En Venezuela Nos siguen Subestimando Venezuela Le va a seguir Dando la gran sorpresa Porque con OEA O sin OEA La revolución Bolivariana Seguirá dando La pelea Por la justicia Por la igualdad Por la soberanía Por el socialismo Por la independencia Total y absoluta De América Latina Y el Caribe Por la dignidad De nuestros pueblos Frente a quienes Los agreden Así va a ser Y siempre con la solidaridad Cristiana Amorosa Yo le voy a pedir Al padre Numa Molina Que acaba de llegar Del Vaticano Allá Concelebró Una misa Con el Papa Francisco Y trae Las bendiciones Del Papa Francisco Yo tengo aquí Padre Numa Molina El buen Pastor Jesucristo El buen Pastor Que recibiera La bendición Directa Del Papa Francisco Y que yo llevo Conmigo Todos los días Aquí lo llevo Recibiendo Sus bendiciones Yo quiero Que oremos Por Venezuela Si me acompaña Aquí en la tarima Por favor Si pudiera subir Por favor Cuídenle eso Y quiero que oremos Por nuestra patria Y llenemos De la fuerza De Cristo Redentor A nuestra América Pueblos De nuestra América Están sufriendo Mucho Hoy Nuevamente Vimos las imágenes Muy dolorosas De lo que está ocurriendo En el Perú Un desastre Natural Producto del cambio Climático Impuesto Impuesto Por un capitalismo Que ha destruido El planeta Tierra El pueblo Del Perú Bueno Está padeciendo Lluvias Torrenciales Pavorosas Que se han llevado La vida De varias decenas De hermanos Y hermanas Del Perú Yo le he dado La orden A la canciller Que coordine Con el gobierno Del Perú Y Venezuela Ya está lista Con sus especialistas Y sus equipos De salvadores De auxilio Y solidaridad Para ir al Perú A apoyar A nuestro hermano Pueblo peruano Venezuela Está lista Solo estamos esperando La autorización Y coordinación Directa Del gobierno Peruano Para que lleguen Nuestros especialistas Nuestros médicos Nuestros salvadores La solidaridad De Venezuela Con el Perú Cuando pasamos Calamidades Y necesidades Son los tiempos Que se ve En la cara La verdadera Solidaridad También Le he pedido A la canciller Que nosotros Como presidentes De UNASUR En ejercicio Y funciones Coordinemos Una solidaridad Conjunta De toda Suramérica Con Perú Y desde El ALBA La alianza Bolivariana Para los pueblos De Nuestra América Que tenemos Tanta experiencia Con situaciones Parecidas Como hubo en Haití Y en otros países Coordinemos La solidaridad Del ALBA De UNASUR De Venezuela Modestamente De manera humilde Tendemos nuestros brazos Al hermano Pueblo del Perú Que lo necesita Vamos todos En solidaridad Y apoyo Al pueblo del Perú Y quiero ver Que terminemos Esta conferencia Esta asamblea Con un saludo En primer lugar Un saludo De nuestro padre Numa Molina Y una oración Necesaria Para pedirle Al creador Y a nuestro señor Jesucristo Que nos llene De bendiciones De fuerza De espíritu Y de amor Para seguir dando Las batallas Por la felicidad Y la paz De Venezuela Que viva Venezuela Que viva la clase obrera Padre por favor Bueno De verdad Que me da mucha alegría Que podamos Compartir Esta tarde Como la hemos compartido Con la clase obrera No olviden ustedes Que pertenecen A la misma clase De Jesús de Nazaret Así es Porque él Era obrero Fundamentalmente Fue obrero El Dios en el que creemos Es un Dios obrero Que trabaja siempre Y que trabaja Constantemente Por nosotros Luego Nos invita A que hagamos Del trabajo No una obligación No algo No un castigo No El trabajo Es una Es algo que hace digno Al hombre Y a la mujer Que nos hace cada día Más dignos Yo Una cosa que Desde la que quiero partir Para la reflexión Y para este breve saludo Es que la primera dimensión Es justamente La moral Espiritual Fíjense ustedes Está muy bien ubicada Porque sin eso No podemos construir Y no podemos realizar Las demás Es decir Si no hay sujeto Que haga las demás Es imposible Si no trabajamos Lo interno Lo espiritual En cada uno Presidente Es imposible Que podamos Construir El El proyecto Que tenemos Por delante Entonces La necesidad De que sea De que emprendamos Ya Ya Es necesario Una formación Para la liberación Para la espiritualidad Liberadora Para el crecimiento De cada uno De los sujetos Que estamos aquí Y que están allá Que nos están siguiendo ahora Que están en cualquier rinconcito De Venezuela Ese crecimiento En lo espiritual Y en lo moral Eso será lo que nos va A hacer grandes Ese cultivo De valores Esa lucha Esa lucha por la familia Es que venimos De una De una etapa dura Reconozcámoslo En la que nos han Formado Nos han Nos ha pasado Lo de aquella águila Que se creía Pollo Un campesino Un día Y cuento la parábola Para concluir con ella Y una Y una oración final Un campesino Tenía una granja Una granja En la que tenía Pollos Tenía cochinos Tenía En aquella Una buena granja Un día subió a la montaña Y en En lo alto Allá encumbrado Dentro de las rocas Se encontró Un nido de águila Que tenía huevos de águila Se recordó Que había dejado Una gallina Que estaba incubando Pollitos Y se llevó Un huevo de águila Y se lo colocó A la gallina Y la gallina Incubó los pollitos Y también El huevo del águila Nació El aguilucho Junto con los pollos Y se crió con ellos Y comía como los pollos Y salía de la jaula Y volvía de nuevo Vivía como los pollos Un día vino Un especialista Un naturista Y le dijo Bueno pero Que linda tu granja Y tal Observó todo Y le dijo Pero esto no es un pollo Que buenos pollos tienes Pero esto no es un pollo Esto es un águila Si, si es un águila Pero y no vuela No, no vuela Ella vive como los pollos Permítame sacarla Al montículo allí A una pequeñita montaña A ver si vuela Si, como no Le permitió Lo hizo Dio algún vuelo torpe Cayó Y de nuevo Buscó la jaula Y siguió viviendo Con los pollos Le dijo Permítame llevarla Mañana a la montaña Donde usted se encontró Los huevos Que ahí hay un abismo Y hay una altura Para allá Una llanura en el fondo Y le permitió Al día siguiente Vino y se llevó el águila Y la lanzó Desde aquellas alturas Y le dijo Vuela Que tú eres águila Tu vocación Es la de volar muy alto Tú no eres pollo Para que pases la vida Picoteando el suelo Con los pollos El águila Abrió sus alas Y cuando se vio retada Por el abismo Ese día Voló alto Y nunca más Volvió a la jaula Nos pasa eso Tantas veces Nosotros Hermanos Les decía al inicio Nosotros Somos de la clase De Jesús de Nazaret De la clase obrera Y tenemos vocación De águila Para volar muy alto No de pollos Para pasar la vida Picoteando el suelo Con los pollos Porque se nos puede contagiar La enfermedad de los pollos Somos águilas Para volar bien alto Para cultivar valores Para ser grandes En la vida Eso es lo que quiero pedirle Hoy a Dios Para toda Venezuela Y para De modo especial Ustedes Obreras Y obreros De Venezuela Y que Dios Y que Dios les bendiga En el nombre del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Amén Gracias Seamos águilas Volvemos alto Y águila No caza Almagros Bueno Gracias Siempre Sabia la palabra De este jesuita Auténtico El Padre Numa Molina Grandes compromisos Jesús Martínez Vente para acá Luis Rodríguez Aymara Póngase aquí Al ladito Ve Tú Triunvirato Miren El compromiso Que hoy Arrancamos Debe permitirnos Aprovechar Las ventajas Que hoy tenemos En el año 2017 Para consolidar La recuperación Y el despegue Definitivo De la nueva economía Productiva Solidaria Y socialista De Venezuela Ese es el compromiso Que hoy Nosotros Debemos asumir Yo no quiero Que esto sea un acto más Yo quiero que de aquí Salgamos Imbuidos De una fuerza De una energía Y de un compromiso Del tamaño Que nos exigió Luis Rodríguez Este joven Obrero Que es rector De la Universidad Bolivariana De los trabajadores Jesús Rivero Ese es el compromiso Que yo quiero Que aquí asumamos Tanto las mujeres Como los hombres Y que muy pronto Le vayamos rindiendo cuenta En este equipo Que arranca Este triunvirato Desde hoy Muy pronto Le vayamos rindiendo cuentas A nuestro país A la clase obrera Y generando Una nueva dinámica De organización De producción De resultados concretos La configuración Del nuevo modelo económico Pasa por elevar La producción Y la productividad Sin lugar a duda Tú no puedes distribuir Lo que no tienes Pero no es suficiente Ustedes saben por qué ¿Verdad? Porque el capitalismo neoliberal Y la guerra económica Ha penetrado Los sistemas De distribución De bienes Y servicios De comercialización Y de fijación De precios Ahí donde está El núcleo fundamental De la guerra económica Por eso yo tuve Que crear los CLAP ¿Para qué? Porque los productos Los producíamos aquí O los traíamos Del extranjero Se los entregábamos A las comercializadoras Y no les llegaban Al pueblo O miento Ahora estamos nosotros En un nuevo sistema De distribución Llevando directamente Con los CLAP Los productos A la familia venezolana Seis millones de hogares Hemos tocado Así que toda la estrategia Productiva Debemos visualizarla Hacia el nuevo sistema De distribución Tú lo sabes Juan Nosotros tenemos Empresas No voy a decir Hombre aquí Donde ustedes Se Restean Producen Y el producto Llega a la puerta De la fábrica Y se la lleva Y se la lleva un camión A ver a Colombia O a bachaquearla Se llama el bachaqueo corporativo No lo permitan más Camarada Logremos Recuperar Y elevar la producción Pero con la misma atención Trabajemos Los procesos De distribución Comercialización Directa De la fábrica Al pueblo De la fábrica A las comunidades De la fábrica A los claves Es mucho lo que hay que hacer Tenemos capacidad Tenemos la convicción Tenemos al pueblo Tenemos la clase obrera Tenemos la organización Y lo más importante Que le arde a la oligarquía Al imperialismo Tenemos el poder El poder político Para ponerlo a servicio Del pueblo venezolano Vamos a hacer la gran tarea De la construcción Del socialismo La clase obrera unida ¡Viva la clase obrera! ¡Viva! 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 ¡Hasta la victoria siempre! ¡Viva! Gracias hermanos Que viva la universidad De los trabajadores Bien, han sido las palabras El presidente de la república Nicolás Mauro Moros En esta actividad Que como ustedes pudieron apreciar Se realizó Toda una exposición De los logros Alcanzados por el pueblo Trabajador Que ha construido Con sus propias manos Diferentes iniciativas Para poder solucionar Problemas concretos De la industria venezolana Es importante destacar Que en este evento Se grabaron 239 Profesionales De la Universidad Bolivariana De trabajadores De nuestro país Asimismo también El presidente de la república Hizo anuncios De interés nacional Entre ellos Convocó Una comisión Que estará encabezada Por Jesús Martínez Para la conformación Del Estado Mayor De los trabajadores Y con el objetivo De formar Este 25 De abril De este próximo mes El Congreso De los Trabajadores A nivel nacional Un llamado Que le hace A los trabajadores Del país Para que continúen Haciendo sus aportes Para una Venezuela productiva Nosotros con esta información Despedimos este contacto A los estudios Adelante De la paz